solicitarla perfecto, ahí les avisó a todos que se está comenzando a grabar la charla, así que doy comienzo, los que se van sumando en este ratito nuevamente a todos los que no se los di o no estaban todavía, les doy la bienvenida les agradezco que estén acá la verdad que para mí es un un placer y un honor poder tener este espacio que me brinda Sony también acá dice Sandra, que es verdad en la página web de Sony Alpha Universe en la pestaña de Academy quedan todas las charlas que se dan bueno, con el tema este de las charlas, eso digo que la verdad que es un espacio súper lindo, son todas charlas gratuitas, la mía no sé si será más o menos útil, pero todas son muy útiles, todas como se aportan algo y la verdad que está buenísimo este espacio que brinda Sony Latinoamérica así que nada, yo estoy agradecido y es un placer nuevamente otra charla más que doy con ellos y les agradezco la infinita paciencia que me tienen siempre así que nada, súper contento bueno, empiezo ya voy a compartir la pantalla así así ya comenzamos con la charla de hoy sin más dilaciones los que tienen pantalla yo los veo a veces la pantalla verlos en la pantallita al costado a veces te da como la ayuda de saber si te están entendiendo si ponen cara de algo raro bueno siempre está bueno se ve la pantalla compartida ¿no? ¿se ve la pantalla completa? me cuentan por el chat si quieren si lo ven bien ¿se ve bien? ok porque recién vi un no por ahí y me preocupé dije uy chauquísimo bueno perfecto me alegro a ver Mariano ¿ahí se ve más grande Mariano? contame a ver si se ve bien ahí ah ok o sea yo pensé que cuando bueno perfecto no hay problema pensé que cuando yo la ponía bueno no importa que cuando la ponía en chiquito la veían los demás la veían grande bueno genial estos estas son las las páginas de Instagram en las que estoy compartiendo las páginas de Instagram y el perfil de Instagram y de Facebook de Alfa Sony Latinoamérica para que lo sigan y la página de en internet donde también van a encontrar todas las charlas que se dan el calendario de todas las charlas que da Sony a través del mes que todos los meses carga a principio del mes todas las charlas que se van a dar en el mes y hay mucha variedad así que es súper interesante bueno la charla de hoy es nada esta carátula secreta de la fotografía gastronómica nada lo pienso me río porque digo por si se equivocaron de cuando se equivocan en el cine de película por si alguno se equivocó y entró en algo que no le interesaba así que nada genial bueno este soy yo mi nombre es Diego Monticelli tengo 49 años soy de la ciudad de Argentina para que es otro país o de algún lugar del interior de Argentina es una ciudad hermosísima a 30 kilómetros de de la capital federal así que nada los animo a conocerla si no nos conocen el lugar el cuadrito que tengo atrás es una parte de nuestro río estamos al lado del río y al lado del delta así que es un hermoso lugar para para recorrer y para disfrutar con mucha naturaleza así que nada soy orgulloso residente de esta de esta ciudad acá quizás también les dejé un poquito mi CV muy escueto pero un poquito porque no por por compartirlo porque sí sino porque creo que es relevante para la charla de hoy y ya lo voy a decir por qué yo me estudié publicidad de artes gráficas en un secundario de la capital federal y después en la universidad hice dos carreras la carrera de publicidad que ahora no se llama más así se llama creo que comunicación y la carrera de comercialización que hoy en día es marketing en la fundación de los estudios de ciencias comerciales y en la universidad de ciencias empresariales y sociales trabajé en agencias de publicidad y fui soy dueño de una pequeña editorial de publicaciones especializadas y sociales y actualmente también me estoy desempeñando en la fotografía si bien lo hacía hace muchos años que me dedico a la fotografía inmobiliaria hace unos años comencé en la fotografía gastronómica estoy trabajando actualmente para Rappi Argentina y para algunas agencias de marketing digital y también soy docente de fotografía en diferentes lugares todo lo que hago me encanta es parte de lo que voy a hablar un poquito en la charla me encantaba conocer casas y así que por eso una de las cosas que me encantó hacer fotografía inmobiliaria y pensé que era todo lo que me podía gustar en el mundo hasta que descubrí un poquito que nada no lo descubrí por mi peso y todo y los que me conocen se darán cuenta que me gusta comer así que la fotografía gastronómica también es algo de lo que me puedo jaquear de que me gusta porque me gusta comer porque me gusta ver comida así que nada como zapase a medida que uno va descubriendo cosas que le gustan hay que sumarlas un poquito a la vida una aclaración que quizás quiero hacer al comienzo de la charla una de las cosas que me dediqué que me dedico en la fotografía gastronómica es una especialización que quizás la quiero aclarar muy al principio de la charla porque quizás no es que haya muchos tipos de fotografía gastronómica pero yo considero de que hay un tipo de fotografía gastronómica que está más apuntada a producto o sea uno puede vender un queso blanco un yogur una horma de queso no sé bueno estoy medio lácteo con todos mis ejemplos pero un dulce de leche para los que somos de Argentina o sea un producto y puede hacer un armado gastronómico para vender ese producto y en realidad yo lo que me dedico es a sacar fotografía de platos de comida reales o sea que existen que después de sacar la foto se comen que estoy sacando la foto y termino de sacar la foto y lo come el dueño el plato o alguien del personal del lugar o sale para un delivery o sale a una mesa para servirlo a una mesa así que es una comida que no está intervenida que no hay no hay cosas agregadas que nada que intento con toda la higiene del mundo que se mantenga se mantenga impoluta como para que se pueda se pueda seguir disfrutando esa comida y bueno hay platos obviamente que se el restaurante o el local gastronómico lo lo recicla haciendo de eso otro plato pero pero en mí son fotos que quizás esto lo aclaro porque quizás claro acá me ponen Sandra sin food styling si yo armo quizás un set que es lo que vamos a ver un poquito para armar pero no hay nada de food styling ni alguien que se dedique a estar poniendo algo adicional a la comida yo ahora durante la charla voy a contar un poquito mi proceso por lo menos mi flujo de trabajo pero es comida tal cual se sirve en un plato en un lugar para comer no hay nada agregado nada bueno lo que decía que son comidas reales tanto para pasar a buscar delivery y el uso más digamos más común de estas fotos que hago son para las aplicaciones web de pedidos online para menú QR para cartas impresas para páginas web redes sociales guías web anuncios publicitarios cartelería para ese tipo de cosas o eso perfecto si a mi también me gusta lo aclaré ahí me perdí nada falso si a mi me gusta mucho aclararlo porque me gusta que sea así y se imaginarán que en el transcurso de la charla lo iré lo iré aclarando pero se imaginarán que es otra velocidad de fotografía no es la misma fotografía que puede hacer uno tranquilo creo que hay mucha mucha fotografía gastronómica que uno en su casa saca fotos de una torta de una porción o de un alfajor o de un cupcake nada de algo y bueno tiene todo el tiempo el mundo estos son comidas que salen de la cocina calientes que hay que sacarle fotos que después se degradan los alimentos así que bueno tiene como digamos y no es no es foto nunca saqué una foto en mi casa o sea nunca saqué una foto para mostrar la fotografía que hago todas las fotografías son en el en el lugar o sea en el lugar del cliente en el momento que sale de la cocina no hay nada que esté con todo el tiempo del mundo es otro tipo de fotografía de alguna manera perfecto bueno si me alegro que les parezca bien la aclaración porque a mí también me parece que bueno es otra cosa no hay hay fotografía gastronómica que hacen muchos fotógrafos que son una locura bueno hay un alfa partner de Sony Gastón Enría que hace unas producciones espectaculares súper creativas pero bueno es otro tipo de nada es hacerle para una marca una fotografía de comida que sea muy atractiva que sea muy muy publicitaria que sea muy muy creativa pero bueno esto es diferente esto es sacarle fotos a un plato de comida a un plato de comida que la gente va a consumir paso paso con este con esta diapositiva a a ponerlo de mi impronta personal o mi filosofía de vida porque creo que siempre todas estas cosas impregnan mucho el trabajo y de uno y es como la base en lo que te diferencia o en la base de lo que en lo que haces te hace te hace hacer lo que haces y por eso lo haces una es el propósito para mí el propósito de por qué hago las cosas qué le veo a a lo que hago y qué estoy aportando qué granito de arena estoy aportando al mundo aunque sea súper mínimo para mí es importante para mí o sea y si no está esto no hago lo que o sea no lo haría o sea no haría esto ni ninguna de las cosas que hago yo creo que cuando pienso en sacar fotos de comida está como algo que trasciende el trabajo en sí para mí quizás para muchos puede parecer una tontera pero para mí es muy importante pensar que cuando estoy sacando fotos a un plato de comida yo les conté al principio que nada vengo de la publicidad que yo tenía una revista una revista que siempre hice laburos de gráficos mi viejo también tenía mi papá también tenía hablo así quizás otros no me entienden cómo hablo también tenía una revista una revista zonal y siempre nos dedicamos a la publicidad y para mí siempre fue la publicidad no es sacarle dinero al cliente sino es que el dinero el cliente se pueda difundir que pueda mostrar y que pueda vender como fin último y que ese emprendimiento crezca y que de crecer ese emprendimiento le dé trabajo a sus empleados que todos los meses le pueda pagar a sus empleados y que digamos sea ese tipo de cadena y en esto de la fotografía gastronómica estoy convencido de que también es lo mismo o sea yo cuando saco una foto nada pongo todo porque lo que pienso es que si esa foto está bien si la gente va a comer ese lugar o pide comida o compra en ese lugar le está dando trabajo a todo eso a ese personal o a los mozos a la gente de seguridad del lugar no sé a todos los que trabajan en ese emprendimiento al dueño para que pueda tener otro emprendimiento no sé creo creo firmemente en eso es mi quizás puede ser mi fantasía o mi manera de pensar las cosas pero bueno es lo que a mí por lo menos es lo que me sostiene me sostiene vivo que sea así quizás es muy como se llama muy idealizado pero es lo que me da me da el propósito de hacer lo que hago mi otra digamos impronta quizás es dar el 101% obviamente es una manera de decir pero es darlo todo mi idea de felicidad por lo menos laboral como se llama es no guardarte nada en el momento que estás haciendo lo que estás haciendo es dar todo todo lo que está en mí si no lo doy es porque lo ignoro porque por torpeza o porque no sé pero de mí está todo todo lo que se puede dar y si me voy muerto de lo que hago o sea para mí ese tiempo que estoy haciendo una sesión de fotografía como se llama está todo o sea dejo todo y pongo todo y no me guardo nada no es que tengo en cuenta qué cliente es si es un cliente grande si es un cliente chico si nada me trató bien me trató mal yo pongo todo lo que yo puedo poner todo no ahorro nada si yo tengo todos los flechas que tengo en la mochila los pongo todos los softboxes que tengo los pongo los que los pongo o sea y llevo todo lo que puedo llevar y nada no me guardo nada creo que en la charla esta voy a intentar que sea igual así que no guardarme nada o sea es mi única idea de la felicidad así que nada cuando vos te quedas vacío y no tenés nada más para dar es como a mí me quedo satisfecho yo para mí el trabajo termina cuando hice la sesión de fotos y lo de llegar a llegar a como está mi computadora personal y bajar las fotos como está ordenarlas elegir las que le voy a dar al cliente es una anécdota a mí el trabajo terminó cuando yo puse todo en el lugar una vez que me fui no hay una manera de que uy ahora qué bien que me quedó esta foto o qué bien que hice con este retoque me quedó nada para mí todo eso no existe o sea para mí terminó el trabajo en el momento que hice todo y después lo demás es una anécdota que quisiera si la podría evitar la evitaría los que me conocen saben que no me simpatiza mucho perder el tiempo en la computadora porque lo siento así una vez que tengo las fotos todo lo demás sé que hay que hacerlo pero para mí ya terminó y se acabó y ya no tiene gracia bueno la ética para mí es importante y nada impregna todo y es como una guía lo que como algo que que como se llama que guía todo el trabajo que tenés que hacer el servicio al cliente después voy a dar un poquito de detalles sobre esto del servicio al cliente y tiene que ver un poquito con el propósito que mencioné hoy ser perfeccionista y detallista no sé si quiere decir lo mismo las dos cosas pero bueno nada soy le busco la vuelta le busco la vuelta le busco la vuelta y nada mejora continua quiere decir que nada yo lo que creo y quisiera que siempre las fotos sean no sé cada foto que hago quiero que sean mejores que las anteriores nunca o sea quiero que si hice una foto ayer pensar que dentro de un tiempo voy a pensar que eso fue un desastre que de hecho es lo que siento que me pasó buscando un poco de fotos de ejemplo para esta charla es decir ¿cómo hice esto? ¿cómo? o sea siento que que no me puedo nunca relajar en que está bien o sea y aparte estoy aprendiendo ¿no? hay millones de fotógrafos que se dedican a esto y no me siento para nada que estoy en un momento en el que podría superar a nadie si por algo creo que puedo dar esta charla y por algo se la propuse a Sony de darla es porque realmente creo que he cometido muchos errores he hecho mucha mucha fotografía creo que nada llevo más de un centenar de clientes o sea a los que les fotografié productos así que creo que en todo este tiempo me mandé muchas muchas macanas cometí muchos errores entonces creo que si algo tengo para dar en esta charla es la experiencia que me dieron cometer tantos errores nada más no es otra cosa que pueda tener un conocimiento o un talento como sea especial y nada lo que a mí me gusta es desafiarme todo el tiempo y arriesgarme a veces me arriesgo a cambiar las luces que tenía cambiar el tipo de trabajo que tengo todo el tiempo a buscar algo nuevo y en el momento yo soy quizás soy lanzado pero todo esto no lo comento porque podría estar comentando todos mis defectos que quizás y seguramente sean muchísimos pero nada elijo esto porque quizás es como una guía para todo el trabajo que hago la charla se llama Secretos de la Fotografía Gastronómica y quizás no voy a enumerar secreto número uno secreto número dos secreto número tres pero sí me gustaría que puedan leer entre líneas a partir de la charla cuáles creo yo que son los secretos ¿no? más allá de bueno cualquiera me puede preguntar lo que quiere pero digo que y para mí todas estas cosas que por lo menos son parte de mi filosofía de vida que son parte de mis secretos quizás para otros son otros cada uno pone lo suyo en el trabajo que hace o en la manera de hacer su trabajo para mí los pilares y cimientos de adquirir experiencia y de superarse son quizás no encontré quizás la palabra más adecuada ¿cómo se llama? perfecto la palabra más adecuada para decirlos pero creo que son los recursos humanos el recurso humano lo que tiene uno para dar de sí o sea y acá de sí es todo ¿no? todo lo que uno es como persona los recursos del conocimiento y los recursos técnicos y tecnológicos las herramientas que uno pueda contar las tres cosas van de la mano sí o sí lo que uno es como persona todo lo que pueda tener como herramientas y todo el conocimiento que tenga no se puede invertir en alguna cosa más que en otra uno puede tener las mejores herramientas del mundo y no tener el conocimiento para manejarlo o no ser la persona que le importan ciertas cosas entonces nada todo va de la mano un poquito y este es el camino de experimentar y crecer ¿no? Sandra ahora ya en un ratito voy a en el transcurso de la charla voy a contar sobre todo lo que como trabajo así que bueno nada ustedes me después si quedan consultas de que no se entiendan me van avisando ¿sí? Bueno antes que nada premisas o preguntas fundamentales que hay que hacerse antes de empezar un trabajo es perdón Gaby lo mismo más adelante voy a estar hablando de todo el equipo que uso nada quizás la premisa viste número uno que siempre te van a decir todos y que uno parece que bueno dale pero ese es sentido común antes que nada antes de empezar cualquier trabajo el sentido común y nada van a ver que es así yo creo que esta charla o sea digamos no es que es superflua pero si uno tiene sentido común en lo que hace y digamos o sea el sentido común como de la mano del 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 ser consciente ¿no? de las cosas hacerlas porque se es consciente porque se hacen no porque o sea no solamente uno hace algo porque sí y salió si uno es consciente de cada cosa que hace cuando uno es consciente y tiene sentido común las cosas van bastante bien acá pongo lo del propósito y la finalidad última y es un poquito lo que les conté o sea uno tiene que entender de que uno cuando va a sacar una foto de gastronomía ¿para qué está haciendo ese trabajo? poco tiene que ver en el trabajo que uno haga poquísimo tiene que ver cuánto uno se quiere mostrar que es el último punto o cuánto quiere mostrar la fotografía o que la fotografía esté espectacular la fotografía cuando es publicitaria o cuando es este tipo de fotografía no es fotografía artística o sea en el sentido de que es una fotografía que tiene como finalidad última que el cliente o sea venda pero para eso bueno tener ciertas cosas en cuenta antes quizás por eso un poquito hablé de mi formación anterior porque quizás me hace mucho pensar en esto o sea cuál es el público al que va a ir la fotografía o la publicación que se va a hacer dónde se va a poner la foto qué mensaje debe transmitir la fotografía en esto el mensaje para mí primordial en comida es que te mueras de ganas de comerlo yo veo muchísimas fotos de comida quizás una crítica que voy a hacer bastante en la charla pero veo que hay una estética tipo Instagram con la fotografía gastronómica a mí me voy a sacar la auricula porque no hace falta que o sea que no tiene nada que ver me parece con que te dé ganas de comerlo quizás el fotógrafo se está luciendo mostrando una con una toma cenital una torta vos no sabés ni qué altura tiene la torta ni cuán grande es la torta ni lo rica que puede estar no le ves la textura lo ponen sobre un fondo sobre un fondo de un color que no tiene que ver con la comida no sé me parece que a veces uno tiene que evitar el tema de querer lucirse uno porque está en función cuando uno hace fotografía publicitar está en función del cliente ¿no? entonces ¿y quién es nuestro cliente acá? porque quizás también esto es algo que ahí lo voy a hablar más adelante pero hay que entender que el cliente acá en última instancia no es el cliente que te contrata a mí me pueden contratar rápido para sacar la foto a la vez tengo como cliente el lugar del restaurante o la cafetería lo que sea que le estoy haciendo las fotos pero el cliente último es el que va a ver la foto y va a comprar ese es el cliente o sea en el medio hay otro cliente pero el cliente es ese y a veces te pasa que el lugar donde vas a sacar las fotos tiene una idea de hacer algo y uno tiene que tener paciencia y explicarle que lo que tenemos que hacer es que la gente quiera comprar lo que la gente elija entre otras opciones elija la tuya no descuidar eso la gente quizás quiere mostrar otra cosa o se encapricha con algo que lo lo vamos a ver seguramente durante la charla en algunas cosas en ejemplos pero es muy común que se encaprichen con cosas y que a veces haya que charlar un poquito el tema como para darle mi punto de vista quizás yo me me extralimito quizás soy simplemente un fotógrafo que voy a sacar una foto pero para mí el propósito de estar ahí y dedicarle ese tiempo es otro entonces nada hago todo lo imposible para que nos entendamos también por detrás de este de este mensaje y de esta fotografía que tiene que ver con el cliente está el comercio al que le estoy sacando fotos el emprendimiento gastronómico que tiene un branding y un posicionamiento el posicionamiento es esa posición que tiene en la percepción del consumidor de la persona que va a consumir o que es cliente y que no lo tenemos que tratar de romper van a ver que cuando yo muestre las fotos de los ejemplos bueno otra cosa es una aclaración que quiero hacer durante la charla si alguien acá de los que está acá está con hambre bueno nada les pido mil disculpas porque es probable que les cueste sobrellevar parte de la charla porque la verdad que a mí por lo menos no sé yo que soy muy así que me gusta mucho la comida me matan esas cosas nada el posicionamiento hay que tenerlo en cuenta como el lugar tiene como la gente percibe ese lugar y como tienen armada la marca ¿no? o sea ustedes piensen que la gente cuando paga por una vamos a hacer el caso o un helado o cualquier plato de comida puede haber alguien que salga por decir como nos sigue gente de otros países vamos a poner voy a decir pesos pero bueno cada uno lo convertirá en su moneda algo sale cien pesos y un plato muy similar sale mil ¿y por qué pagas? o sea esto pasa con cualquier marca ¿no? ¿por qué pagas mil? y no cien ¿y por qué pagas cien y no mil? hay un valor que tiene que ver poco o sea yo que voy a un montón de lugares quizás voy a un lugar como sea muy sencillo que quizás los ingredientes en el plato se parece mucho al que voy a un lugar elegante y que tiene mucha marca y que sale mil vos estás comprando otra cosa como todo en la vida ¿no? estás comprando como sea la imagen que te o sea la imagen que querés tener de vos a veces es un espejo lo que vos consumís y dónde lo consumís y nada eso hay que entenderlo en esto va también el sentido común ¿no? hay que entenderlo entonces cuando vos le vas a sacar fotos a alguien que tiene un plato que tiene un determinado valor no me pueden hay cosas que no pueden pasar en la en la fotografía hay cosas que que se tienen que seguir percibiendo de la misma manera que lo percibía la gente cuando entraba a comer y se sentaba a una mesa ¿sí? entonces uno se tiene que seguir manteniendo eso nada parecería ese es el sentido común estoy de acuerdo pero bueno no siempre nos acordamos de ese tema y nada hay que nuestro talento esté al servicio del objetivo de esa fotografía ¿no? o sea nuestro talento es para mostrar el el producto lo mejor posible hacerlo deseable seguir que llegue a la persona que tiene que llegar de la mejor manera posible que se entiendan los ingredientes que nada todo lo que digamos todo lo que es el sentido común vuelvo a repetir pero nuestro talento o nuestro conocimiento nuestro equipamiento nuestra nada todo lo que tengamos está al servicio de eso ¿no? de mostrarnos nosotros como fotógrafos el fotógrafo tiene que pasar muy desapercibido en la foto me parece a mí pero esto digamos esto es en todo todo lo que tiene de publicidad tiene que ver es lo mismo que nada un fotógrafo de bodas yo me acuerdo que conocí un muy buen fotógrafo de bodas hace muchísimos años y lo que tenía que notar es que el fotógrafo no estaba que el fotógrafo no era el protagonista del casamiento el protagonista eran las personas que se casaban y el fotógrafo lo que tenía que hacer era que esos momentos no ser la estrella ni el showman ¿no? y acá es lo mismo a veces con la fotografía a veces queremos mostrar todo lo que sabemos y ponerle un montón de cosas y a veces es simplemente estar al servicio de lo que el cliente está necesitando bueno acá que me preguntaban por los equipamientos yo lo que voy a un poquito lo que voy a intentar como se llama explicar es un poquito por lo menos para mí repito es para mí puede ser que para que no sea lo que tenga que ser pero para mí el equipo básico inicial para hacer fotografía de gastronomía lo que pasa que estoy aclarando de qué fotografía en locación al principio de todo aclaré que fotografía en locación es muy probable que si ustedes están en su propia casa en un lugar en un lugar diferente a ir al lugar a sacar fotos se necesite otro tipo de equipo y yo tomaría como otro equipo básico si fuera la fotografía sacada en estudio o si la sacaría en mi casa sería totalmente diferente pero ir a un cliente a sacar fotos por lo menos para mí y vuelvo a repetir para mí es este el equipo básico que se necesita es una cámara que tenga una zapata para poner un radiotransmisor y que esa cámara tenga ajustes manuales yo van a ver fotos que la saco con una cámara de fotos que es compacta ni siquiera es reflex ni tiene objetivos intercambiables que la uso y nada pero tiene para poner una zapata para poner perdón un radiotransmisor y tiene ajustes manuales un flash para un flash que tiene que estar fuera de cámara quizás me estoy volviendo acá de que yo uso Vodox que tienen tiene el mismo Vodox tiene un un receptor incorporado en el flash el que no tiene un equipo así necesitará un un receptor para que el flash reciba la señal del radio un trípode pueden abriarlo si quieren para mí es fundamental el trípode en esto diciendo con compañeros míos pero bueno para mí el trípode es necesario el pie de iluminación puede ser flash de zapata me pregunta Sandra yo no lo desaconsejo pero totalmente o sea para mí no le pongas un flash o sea si vas a poner si vas a poner el flash arriba de la zapata de la de la cámara no le pongas flash directamente o sea preferible yo por más que lo rebate contra lo rebate pero bueno no sé es mi manera de pensar un pie de iluminación yo empecé sin pie pero sin pie de iluminación te vuelves loco y estamos yendo a un lugar donde te vas a sacar fotos y no siempre las condiciones son favorables así que para mí el pie es fundamental un paraguas traslúcido mínimo es lo más económico y lo más fácil de llevar de transportar en lo liviano porque acá tenemos que pensar que todo hay que poder llevarlo a un lugar yo tengo la suerte de tener un auto para poder ir si bien tenía hasta no hace mucho hasta hace poquitos meses tenía un auto que era muy cachuso y se me quedaba en todos lados y bueno era como un desastre era salir y rogar a Dios llegar al lugar si bien tenía un auto así tenía un auto si no tuviera auto quizás lo que tendría propio lo que llevaría sería menos si me moriría en transporte público o nada así que bueno tienen que tener en cuenta que tienen que ir al lugar y tienen que armar todo lo que van a sacar fotos piensen que un lugar que cocina platos uno tiene que estar en el lugar no te van a mandar a tu casa a sacar fotos o a tu estudio uno tiene que ir al lugar y armarle el Z ahí Mateo ahora voy a hablar del tema del tipo de luces y una pantalla reflectora 5 en 1 como que nada es necesario más allá de que las cosas que uso yo o no es necesario perdón bueno para los que son de otro país en Argentina somos muy bueno por lo menos parte de nuestro país en Argentina somos muy materos y lo que estoy haciendo es tomar mate no estoy haciendo nada de raro y es como si tomaría un vasito de agua pero bueno lo mío son los mates bueno este es mi equipo básico actual no quiere decir que sea el equipo con el que comencé sino el equipo que después de unos años y de ir a lugares y todo me resulta práctico sigue siendo lo mismo la misma premisa que sea transportable que sea liviano y que sea armado sencillo empecé con cosas que quizás en el momento estaba enamorado pero eran de armado difícil o de desarmado difícil o lento que quieran ponerle como o eran pesados o nada o eran difícil de transportar si bien yo voy en auto a veces vas a un lugar donde no conseguís estacionamiento ni de 10 cuadras la verdad que después de estar 10 cuadras con todo eso ponle que lo llevas pero después te pasa me pasó mil veces que después estás sacando fotos se largó está diluviando y tienes que volver al auto con todo o sea nada y también compadezco mucho los que tienen que hacerlo en un transporte público o sea tener que llevar todo eso debe ser como mucho bueno yo uso una cámara Sony A7 III y un lente 24-105 no uso otro lente tengo un lente macro de Sony que es una belleza pero no lo uso después le voy a dar mis razones el lente es F4 pero para cuando haces fotografía gastronómica con flashes no necesitas el diafragma es cerrado así que no necesitas que sea un lente luminoso te alcanza que sea un lente bueno y que defina bien y que sea nítido así que para mí ese lente va perfecto y hace un tiempito este año incorporé una cámara como backup a ver yo no tengo problemas lo que me dice Pau del vapor yo nunca tuve problemas con vapor en los lugares ahora voy a decir donde yo prefiero trabajar pero no no he tenido problemas quizás quizás lo que más me preocuparía es salir de un lugar de un ambiente muy muy cálido que puede ser los lugares donde se sacan fotos de comida puede hacer mucho calor hoy en día casi ninguno todos tienen aire pero puede pasarte y salir de ese lugar al frío eso sí me preocuparía porque formaría tendría una condensación en la en el lente o en la cámara me preocuparía pero bueno uno usa mochilas nada acá me preguntan si uso cable de Tethering o para una PC no no uso tengo ahora por ejemplo para transmitir este este Zoom estoy con un cable de Tethering específico pero no no uso porque no después nada se imaginan que los lugares después les voy a mostrar una foto los lugares para sacar fotos son chicos cuanto menos cosas tengan mejor y tener una computadora con un cable que se yo con los mozos dando vueltas trayéndote los platos sacando platos agregando cosas cosas y sacando cosas en la mesa y todo no no lo veo práctico si nada quizás a un cliente particular lo justificaréis realmente me encantaría tener un monitor un monitor grande para poder monitorear lo que estoy sacando fotos pero nada la ampliación uso mucho la ampliación me aseguro de mirar por el visor de la cámara cuando uso la A7 III para estar seguro de que el enfoque está bien o que no hay detalles sí puede pasar que en la computadora veas detalles que no ves en un en un visor o en un una pantalla y eso suena macana pero bueno la verdad que nada tener que tener una pantalla y tener un cable todavía no es algo que digamos lo pienso mil veces pero no es algo que me animo ahora voy a hablar de los de Rogelio de los fondos bueno después uso uso un radio transmisor un Godox X Pro antes usaba un XT1 nada los efectos son lo mismo uso un un flash Godox AD200 Pro y como segundo flash un V862 nada o sea estoy contando lo que uso no es que que tú se vayas a usarlo no a ver disculpen que estoy leyendo una pregunta si quizás no sé yo 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 me la juego mucho a usar este este equipo y casi en todos los lugares armo este equipo sé que en los lugares es muy difícil tener lugar pero nada yo soy muy insistente y muy persuasivo si me tienen que dar su oficina al lugar o no sé si me tienen que no sé tienen que hacer lo que tienen que hacer porque algo que después le voy a decir con la ubicación hay ciertas cosas a las que me niego y de hecho me ha pasado en algún lugar en más de un lugar es decir si no estás de acuerdo con que lo hagas así me voy y nada en eso soy bastante firme porque uno pone las condiciones para hacer su trabajo si no lo podés hacer como mínimamente lo necesitas hacer no lo hago soy así nada qué sé yo trípode uso un trípode de Sony que nada no es gran cosa es medio plasticoso pero es firme y tiene una zapata tiene una zapata de liberación rápida que para mí tengo un trípode muchísimo mejor pero es más pesado y las zapatas no tienen liberación rápida y a veces necesitas sacarlo del trípode de la cámara para algo más que nada cuando tenés que pasar una toma al ras y todo y nada y no quiero estar cambiando el trípode las columnas del trípode nada pie de iluminación uso dos uno para cada softbox ahora hace muy poquito hace un par de meses empecé a usar una stripbox que es tipo paraguas se arma como si fueran paraguas me salió bastante plata pero estoy fascinado con ese stripbox me da muchas posibilidades después lo van a ver en una ahora acá lo están viendo en la foto bueno es el de la izquierda del stripbox es un stripbox de 30 por 90 centímetros que tiene nada uno puede cambiarle mucho las posiciones y me encanta es con el que me estoy iluminando ahora en esta charla estoy fascinado tienen un montaje Bowen pero uno lo puede adaptar con un no me sale el nombre adaptarlo en flash así que no me sale el nombre no me sale y después uso un softbox que van a ver a la derecha en esta foto como se llama que es 40 por 40 que tiene un panel de abeja y una pantalla de reflector 5 en 1 llevo aparte de otras cositas que después voy a decir es lo básico que llevo y más que eso no necesito antes llevo una luz LED por lo que me están preguntando algo de las luces ahora se los cuento nada la verdad que usaba un softbox grande de 90 centímetros un octavox que también se armaba muy fácil bracket muy bien gracias no me salió el nombre lo adapto con un bracket a los dos los adapto con un bracket para los flashes nada con eso estoy bien armo muy rápido los dos softbox están armados en unos minutitos está todo armado así que nada estoy muy contento con eso empecé con un mi primer trabajo que le voy a mostrar después la foto lo empecé con un softbox que ya tenía que nunca lo había comprado y no sabía para qué lo había comprado no había sacado nunca el primer trabajo que hice para TV gastronómica nunca había usado un flash fuera de cámara miren que inconsciencia hay que ser medio inconsciente en la vida y nunca había armado el softbox nunca para el que nunca armó un softbox con varilla me va a entender que la primera vez que lo armás no entendés cómo se arma no entendés de dónde vas a sacar la fuerza para armarlo después que lo querés desarmar no entendés cómo desarmarlo y así fue que fui a mi primer cliente y tenía el softbox que no sabía cómo lo iba a desarmar creo que doblé la varilla el primer día un desastre así me la tuve que arreglar por un tiempo hasta que tuve la plata para comprarme otro pero nada como que tener las cosas prácticas es como interesante yo no uso paraguas ahora se lo voy a decir por qué no uso paraguas pero bueno no Juan Carlos con el AD200 es como que estoy muy sobrado muy aparte para el tipo de película que hago yo claro con armar la plasticuna tal cual como si ahora tengo los dos se arman muy fácil el que está a la derecha que es cuadrado se arma como si fuera un 5 en 1 se desarma como un 5 en 1 y el y el stripbox se arma como un paraguas es un softbox pero vas así lo armás como un paraguas es un placer nada no puedo entender cómo hacía antes pero bueno la gente no se murió por hacer esas cosas toda la vida así que nada uno que la tenga bien pero bueno producción bueno para mí acá es como si quieren no vengo hablando de secretos pero quizás es el secreto ¿no? uno de los grandes secretos la preproducción ¿no? me hace acordar mucho de esta frase yo estudié publicidad en un secundario y tenía un profesor que nada esta frase nos insistía y creo que no sé si es de de Ford ¿no? no sé es de alguien de alguien era esta frase que decía 95% de transpiración y 5% de inspiración y para mí acá está todo o sea en la preproducción en todo lo que se transpire antes de empezar a hacer las fotos está como la clave ¿no? yo últimamente estoy estoy yendo a las sesiones al cliente que me convocan estoy yendo a ciegas o sea lo único que me fijo es donde queda para saber si voy a tardar mucho en el auto por el tráfico si me imagino que voy a tardar me va a costar mucho estacionar y listo no voy a ciegas nada es una pavada mía pero después de tantos años no tanto pero tantas sesiones haber hecho prefiero la sorpresa me encanta me encanta sorprenderme con el lugar y trato de no mirar nada del lugar a mí me pasa que mirar algo de un lugar en redes o algo así yo considero y quizás acá me mata alguien considero que casi todos los community managers y las agencias de marketing digital y todo la mayoría son puro verso saben muy poco el cliente menos que sabe del tema entonces lo que podés ver de ellos quizás nada es humo y no tiene nada que ver ni con el público ni con nada y la elección de los colores y nada es una cosa mía prefiero ir al lugar y cerciorarme y que me dé la impresión del lugar y yo le dedico del 95% de transpiración de ese 95 el 90% es a sacarle con tirabuzón todo lo que puedo a los empleados al dueño al encargado a quien sea yo empiezo mi sesión empieza si voy a un lugar y tiene un lugar para autos yo ya empiezo con el que el que te acomoda el auto o sea yo no soy el fotógrafo que entra hola venga a sacar las fotos yo ya hablo con el que bueno porque hablo mucho aparte y porque soy muy sociable pero ya con el empiezo cuántos trabajas acá cuántos no sé con el de la si tiene alguien en la entrada que es recepción también hablo con los mozos hablo cuando voy a sacar la primera foto llamo a la gente de cocina le pido al dueño que me permita llamar a la cocina para que vengan a ver cómo está la foto les pregunto al dueño todo lo que puedo de su clientela de cuánto hace que está si tiene una cadena si tiene otras marcas si tiene o sea yo le dedico mucho quizás puedo pasar de hecho fui al último cliente fue ayer no antes de ayer fue el último que hice y miré porque lo estaba pensando para la charla cuánto tardé en sacar mi primera foto tardé 35 36 minutos yo le dedico todo al principio a poder explicar lo que quiero hacer cuál es mi objetivo sacando la foto que entiendan que entiendan todo lo que les comenté antes si no está el dueño que el encargado también entienda todo lo que pueda que el encargado si se va a ir que por favor me deje alguien con el que yo pueda hablar de las cosas porque a veces le dan hay lugares donde le dan tan poca importancia tan poca importancia a lo que hacemos y si no le doy importancia yo que sé lo que hago y no hago que a los demás le den importancia ¿quién se la va a dar? nadie o sea entonces para mí darle darle importancia que merece porque yo digo el lugar se mató teniendo un logo poniendo un color a los logos decorando el lugar buscando qué cuadros colgar en el lugar o qué imágenes qué mobiliario se mató y todo eso cuenta el lugar vieron que es como una persona que ustedes conocen todo te cuenta de la persona dónde vive lo que hace cómo se viste todo te cuenta de la persona y un lugar que vos vas a sacar fotos todo te cuenta pero hay que ver si todo eso es más o menos congruente y se lo tenés que explicar nada que en la fotografía también tiene que ser congruente hay lugares donde vas y no le importa nada tienen una vajilla rota te dan vajilla sucia bueno nada acá no sé si en la charla tendré gente que tendré amigos colegas que laburamos juntos para haciendo esto que tendríamos para escribir no un libro dos libros de todo lo que nos pasa y nada yo le dedico mucho mucho tiempo a eso porque después las fotos digamos fluyen una vez que más o menos tenés todo este es el último lugar que fui el dueño no estaba no sé si porque no le importaba o porque tenía otras cosas que hacer o lo que sea había estaban los empleados alguien de la caja y alguien de cocina y no me esperaban el dueño no le avisó que yo iba a sacar fotos sí sí me pasó de irme sin sacar a Andrea varios lugares varios lugares me fui sin sacar fotos y como se llama nada este lugar nada no me esperaban no sabían que yo iba a ir a sacar la foto aunque les parezca increíble no sabían y imagínense nada que no te están esperando que la gente que está laburando ahí está atendiendo mesas o atendiendo delivery o otras cosas y uno le cae a pedirle un montón de cosas como soy yo de insistente y nada yo la primera foto que hice le dije pueden venir a ver la foto les pedí a cada uno que estaban ahí y vino la chica de la caja y vino la chica de cocina y estaba el que el repartidor que tiene un repartidor propio y le digo vos también vení y se asomaron y dice nosotros tenemos el dueño tiene un fotógrafo o sea un fotógrafo propio dice y jamás nos preguntaron nada nos hace sentir que que somos importantes yo no leí mucha bolilla eso pero después me quedé pensando yo yo quiero que vean lo que estoy sacando fotos yo qué opinan de la foto que ven no está buena pero les parece que esto podría ser al ratito para la pizza que seguía que era de roquefort la chica me tenía arriba de un lugar pedazos de roquefort así como partidos me tenía unos unos tomatitos cherry nada a veces dedicarle tiempo a eso hay seres humanos ahí que nada que tratar de como que el esfuerzo para mí está ahí o sea después yo hago lo mío pero ahí tiene que estar como se llama tengo que estar a full ahí me pregunta Gonzalo si yo intervino en la cocina con los platos lo que hago es llamar al de cocina y decirle mira yo voy a sacar la foto ¿ves cómo sale la foto de acá? la foto se ve desde acá la mayoría de las veces es a 45 grados que después voy a hablar eso tenés que tener un frente del plato este es tu frente vos pensá que este es el lado que se ve y este es el lado de atrás la vajilla dámela que no esté rota no lo emplates en algo que está roto cachado o sucio y si no tenés otra cosa para darme tratá de ponerlo en un lugar de disimularlo o disimularlo con algo sí o sea no intervengo en cómo hacer el plato porque el plato es el que el plato que hagan es el plato que se va a vender en el lugar o el que sea para delivery muchos me dicen no pero si va a salir para delivery te lo doy en el en el plástico ese donde está no no dámelo en el plato porque la gente quiere sentir de que lo está comiendo acá o sea lo pidió en delivery pero lo creo acá y bueno después les voy a mostrar unos ejemplos de alguien de algunos que hacen delivery de asados esas cosas que trato de que que la gente pueda pensar de que el asado viste que el asado tenemos como un ego propio los argentinos de que el asado lo tenemos que hacer nosotros el hombre de la casa y algo machirulo ahí que entonces bueno el asado sí quizás me salga un poquito de del molde y armo un set parecido como si vos estarías haciendo un asado en tu casa pero bueno trato de pensar esas cosas pero nada en la cocina no intervengo en el plato como lo arman como lo armen como quieran pero que tengan en cuenta varias cosas y que le pongan garra viste trato de explicarles eso yo pienso que nada yo le doy más bolilla al personal que a los dueños el dueño hay dueños que le importa y están al lado tuyo y al dueño no les importa nada quizás voy a decir un paréntesis más lo único que me pone de muy pero muy mal humor cuando voy a un lugar a sacar fotos es que esté si tienen un community manager tienen algo así me pone de muy mal humor que esté pero bueno nada es un tema mío porque vieron que se la saben todas saben como que fondo tenés que usar como tenés que poner todo como hacen ellos la foto nada y bueno es como remarla un extra que la tenés que remar bueno pero nada por lo general termina saliendo bien la cosa pero nada en el momento no es algo es como mi punto flaco digamos acá me preguntan vieron que muchos con las preguntas se me como se llama bueno si me preguntan si el personal eligiera foto bueno yo con el tema de que alguien me dice acá que pide que no esté en el un community manager en el lugar no siempre podés porque a veces te sorprende de que hay pero yo van a ver que mi flujo de trabajo es totalmente oscuras hacer que al community manager no le sirve de nada estar al lado mío de nada a menos que quiera asesorarme sobre la imagen yo hace poquito fui a una cadena muy grande de Rostran y había una persona a cargo muy macanuda muy macanuda que sabía vieron que se nota cuando alguien sabe en serio cuando alguien estudió marketing o sea estudió comercio en una facultad o sea no se estudia la carrera por ejemplo una carrera de marketing es una carrera que lleva cuatro años no es algo que puede hacer en un curso o un mes es cuando alguien sabe se nota y cuando no sabe también se nota bueno esta persona sabía mucho y nada lo dejé que me asesore sobre todo lo que tenía que ver con la imagen y cómo íbamos a poner si íbamos a poner un logo disimulado donde lo poníamos nada entendía y ahí sí me copa ahí me entusiasma porque es lo mío yo laburé en una agencia de publicidad me dije siempre a publicidad y ahí me copo pero la mayoría no saben nada son gente que nada que le saca plata a los a los pobres clientes con el tema ese y lo que hace es postear cosas en redes sociales y para mí eso no es marketing entonces bueno nada tema aparte bueno vieron que me preguntaban cosas muchas cosas que me van a preguntar van a venir en la charla así que bueno una es esta ¿qué otras cosas adicionales uso? Claudio no mido con fotómetro igual ahora ya nunca he hecho ya hablo de iluminación ¿qué uso? uso llevo fondos en lo posible que sean lavables irreversibles la mayoría de las veces casi todas las veces trato de no usar fondos tiene que ser una cosa pero muy muy especial que tengo que usar un fondo por ejemplo voy a lugares donde no tenés donde hacer la foto pero no tenés donde hacer la foto y la única manera les voy a mostrar una foto que si me hacen acordar que después cuando paso la foto les digo cuál es la hice arriba de un cartel de venta de una inmobiliaria de esos carteles que son de chapa oxidados que estaban en ¿cómo se llama? en el dentro del lugar y lo usé como mesa era arriba un freezer o de una heladera yo elijo los fondos pero bueno pero tengo un tema con los fondos ahora de afocal ya voy a hablar los fondos el cliente siempre quiere elegir los fondos y yo te voy a decir entre estos ¿cuál te gusta? y le digo ¿por qué no los demás? pero nada trato de explicarle ¿por qué? pero bueno cuando tenés un community manager dice que el fondo que ellos usan siempre es tal y que tengo que seguir usando ese fondo bueno qué sé yo les doy el tengo que escuchar después algún fondo de tela pintado a mano de fondo nada no es nada frecuente pero bueno alguna vez puede pasar yo no saco fotos contra fondos por lo general o el fondo lo mato yo lo van a ver en mis fotos llevo algo de bajillo y cubierto llevo poquito pero llevo a una cucharita a unos cubiertos a una tablita llevo unas cositas algunas telas a una tela de diferentes colores de algunas diferentes texturas son cosas que fui incorporando casi nunca las uso la verdad que las llevo por las dudas sí lo que pasa es que la chapa oxidada bueno nada del lado que está oxidado estaba lleno de maderas y clavo y del lado cuando estaba oxidado tenía el cartel de la inmobiliaria así que nada pero sí puse una vez oxidado quedó quedó genial pero nada vieron que todo para astronomía todo lo que queda así como viejo despintado todo eso queda buenísimo llevo algún no sé yo llevo un pimentero alguna cosita de decoración llevo una esterilla por si tengo un lugar que tiene una onda media oriental llevo nada qué sé yo alguna cosita más llevo pero nada son los menos pero bueno llevo y siempre qué sé yo por la hora tener un recurso a mí me pasó una vez ir a un cliente que era un kiosco un kiosco a la calle bueno le expliqué me dejó pasar del lado de adentro una vez me pasó un kiosco que en el lugar que tenía adentro era como el living despasa que era un quilombo pero perdón que hablo así no sé como un desastre no sé lo que era el lugar y bueno saqué fotos ahí yo me iba a sacar fotos afuera así que no no saco fotos en exterior así que nada y bueno este kiosco que saqué también me pasó de que tenía solamente tenía ese como si fuera ese pote plástico transparente y quería que toda la comida le saque la foto ahí y no tenía nada no tenía ni cubierto ni plato nada le digo pedíte una corrida a un pariente a un pedirle a alguien que te traiga algo así no te puedo sacar la foto nada para eso no la saqué la foto para hacer eso o sacarla con el celular para eso vieron qué sé yo nada quizás algo que quiero decir con el equipo para mí con menos equipo se puede sacar fotos o sin el equipo que yo tengo o con el equipo inicial se puede sacar fotos o sin el equipo inicial de todas maneras se puede sacar fotos pero qué me parece a mí que nada con un auto un auto de calle podés correr una carrera de fórmula 1 y si tenés suerte todos los autos que van adelante tuyo en la primera curva chocaron todos si vos ganás la carrera qué sé yo si podés tener suerte pero me parece que como vieron que hay cosas que están preparadas para para algo y nada quizás se puede sacar si alguien me pregunta si se puede sacar con otra cosa con un celular sin flash sí se puede qué sé yo con otro tipo de fotografía y va a ser va a ser complicado por más talento que tengas bueno acá el tema que algunos preguntaban de la luz nada para mí la luz es todo en la fotografía de gastronomía como de producto publicitaria la luz bueno en la fotografía en general pero digo que quizás en la fotografía encontrarte sorprenderte o descubrir cosas con la fotografía normal como sea que no tenga que ver con la fotografía propia puede ser como un hallazgo pero acá cuando te dedicas a esas cosas no puedes jugarte a ir y ver qué va a haber o sea yo acá las cosas que puse abajo de cada tipo de luz las cosas que puse abajo no son cosas positivas sino son las cosas que hay que tener en cuenta de la luz natural quizás pueden ser más pero tuve en cuenta la disponibilidad que uno pueda tener de la luz natural la uniformidad de la luz natural y la constancia para mí si la luz natural está muy buena tiene que ser suficiente tiene que ser uniforme durante toda la sesión y tiene que ser constante ahora luz natural afuera en exteriores yo no saco fotos porque tienes problemas con el viento con los bichos con las moscas si te da el sol si no sé los factores por los que pasé son variados luz afuera yo no saco fotos tengo algunas excepciones pero no saco fotos y se lo explico de la mejor manera posible pero bueno pueden salir fotos espectaculares pero quizás la luz está buenísima y de golpe te va a llover o de golpe salió el sol y la luz está buenísima y salió el sol de golpe cambió en el transcurso de la sesión cambió mucho la luz algo te empieza a dar sombra no son cosas con las que no me gusta lidiar y la luna natural si estás adentro en un lugar cubierto no estás al intemperie estás en un lugar cubierto la luna natural por más que esté buena te pueden pasar esas cosas también la luz ambiente que en el lugar hay que tener en cuenta si tienen luces prendidas la temperatura de color de la luz ambiente la uniformidad que todos tengan la misma temperatura a veces uno tiene en un lugar tenés una luz LED tenés una dicroica tenés una mezcla de luces de diferentes temperaturas y es muy difícil el balance de blancos quizás no lo puse en una charla pero bueno nada se imaginarán todos que en comida el balance blanco es todo ¿no? o sea la comida si algo le pasa al espectador a que ve una foto de comida es que el espectador sabe mucho la gente vive todos los días comiendo sabe de qué color son las cosas excepto que te den alguna comida exótica uno sabe de qué color es todo el arroz o sea la crema todo uno sabe de qué color tiene todo entonces bueno el balance de blancos es todo entonces la luz ambiente te puede jugar muy en contra lo que pasa de Sandra que sí lo ideal sería que sea todo 5500 grados kelvin la como sea la temperatura pero bueno en un lugar cuando es luz ambiente como sea que esa luz ambiente tenga esa temperatura de color es difícil después podemos tener nosotros iluminar disculpen con luz artificial y con luz artificial podemos tener la luz continua la luz hoy en día que pueden llamar de luz de LED que digamos hoy en día sería la única digamos admitida para comida porque otro tipo de luz continua levantaría mucha temperatura y como nosotros la luz la usamos en modificadores no habría hay modificadores especiales pero que son pesados no son prácticos para tener una luz que no sea la LED nada yo tengo luz LED potente que es la que me está iluminando ahora que para que tengan una idea está al creo que está el 20% o el 18% así que digamos potente es pero tienen que tener una luz artificial continua que tenga mucha potencia la energía si ustedes van a tener luz continua van a tener si tienen baterías van a ser baterías enormes o baterías que duren toda la sesión o que uno esté pensando que no se te acabe la batería la practicidad la portabilidad que sean grandes chicas pesadas o no y bueno y nada la energía que quizás hay que enchufarla y ya eso lleva un cable hay que tener cerca un toma la luz continua tiene como sus pros y sus contras ahora si algunos de los de acá va a hacer video con como se llama con una foto con comida y si no le queda otra yo mi consejo a mí me ha tocado compartir sesiones de fotos con que vieron que algunos lugares quieren ahorrar o sea uno de los consejos a mí me encantaría que esta charla la vean más que fotógrafos que la vean los lugares que que dan comida que hacen comida los dueños de esos emprendimientos porque a veces hay tantas cosas para decirles a veces te ponen una sesión de fotos al en el mismo momento que te traen a alguien un videógrafo a hacerse hacer videos de la comida nada para mí mi experiencia personal es que vos tenés que armar un set para fotografía y el que hace video se tiene que armar un set en otro lado para el video son diferentes y cada uno ilumina una cosa diferente nada una de las cosas que tiene que ver la luz artificial también continua es que yo la he tratado de usar y hay lugares muchos lugares que vos entrás a sacar fotos bueno con la pandemia no había gente comiendo adentro pero a medida que vaya volviendo la normalidad que me pasaba antes es que vos iluminando con luz continua molestás bastante a la gente que está comiendo en el lugar muchas veces vos estás sacando fotos en el lugar y si es un lugar de noche que hay con mucha luz del lugar le matás todo el ambiente al lugar vieron que con flash es como que pasa más desapercibido es un disparo cada tanto pero la luz continua es como que molesta y nada y también al usar la luz continua te aseguras de que quizás tengas alguien tratando de sacarle foto a la comida porque se ve tal cual va a salir la foto que quizás es una ventaja pero también puede ser una desventaja no es de mala onda digo pero a veces es como que cuando vos tenés que dedicarle tiempo a la fotografía y que tenés gente dándote vuelta encima es difícil poder dedicarle la concentración y el tiempo cuando yo mi manera de trabajo es yo el lugar ahora después lo voy a ver en otra diapositiva es apagarles todas las luces del lugar todas las luces posibles que me deje el lugar yo tengo mis flashes tienen luz desmodelada que es una luz débil pero que me deja ver y enfocar y nada trato de usar así y el flash lo que hay que tener en cuenta que tiene la potencia necesaria para poder neutralizar el ambiente si el lugar no tiene como apagar todas las luces del lugar o invade mucho la luz la luz de afuera tenés que tener la potencia necesaria como para para neutralizar el ambiente que yo hago mucho y eso se logra solamente con potencia así que nada eso es algo a tener en cuenta y para los flashes necesitas modificadores si o si porque no podés el flash desnudo disparar el flash desnudo para mi no es recomendable queda horrible perdón que me estoy extendiendo bastante voy a intentar hacerse más breve los esquemas de iluminación que yo uso esto queda claro desde que empecé la charla es lo que yo uso no no es lo que digamos es la única manera de hacerlo sino es lo que perdón me fui a una diapositiva es mi manera de hacer las cosas no no sé si cualquier otra persona podría hacerlo de una manera distinta no es que está bien ni mal ni la mía tampoco mi manera de ubicar las luces es que yo uso dos luces yo no uso rebotes no uso cuanto mucho puedo usar algo que sea un rebote negativo o sea que reste luz pero no uso que sume luz con rebotes así que uso dos luces una principal y una secundaria en el caso mío en la principal está el flash más potente en la secundaria el flash que tiene menos potencia y la luz principal lo ubico digamos hagamos de cuenta de que frente a nuestro tenemos un reloj lo ubico más o menos entre las 10 las 10 y las 2 que ahí está señalizado en rojo no sé si lo ven sí no sé Sandra se me ocurrió hacerlo así qué sé yo y si tuvieran una luz principal y no tuvieran una secundaria como que se podría poner la luz principal a las 9 y a las 3 si no si tienes una secundaria me parece que entre las 10 y las 2 está bien poner cualquiera de esos lugares yo trato de poner siempre la luz a las 11 es un tic toc no sé mío pero bueno es como qué sé yo yo lo pongo ahí y la luz secundaria puede ir cruzado o sea cruzando cruzando el como se llama a la luz principal o acompañando la luz principal del mismo lado digamos los dos están a la izquierda o la luz principal está a la izquierda y la luz secundaria está a la derecha que es lo que más hago yo este esquema que yo uso es de mi experiencia personal o sea no no sé si y es de libro no sé de hecho busqué algún dibujito a ver si les encontré algún dibujito de un esquema así no lo encontré así que no sé es el que uso yo si yo mi manera de poner mis luces es un pie de iluminación a las 11 otro pie de iluminación a las 4 mi metodología y bueno y evitar el 6 o sea una luz directa a la comida así desde donde está la cámara que dé sombras contra atrás nada es como un disparo o un flash arriba de la cámara no sé un poquito de cosa y hace de cuenta Sofía que el plato está en en el centro del reloj donde está por decir algo ¿no? donde donde está las manecillas del reloj ¿se dice así manecillas? bueno ahí ah ahí te estoy viendo Sofía bueno ¿lo entendiste? sí ahí ok ahí en el centro eh hace de cuenta está ahí y nada una luz para atrás eh yo trato de que sea por detrás hacia un costado eh si yo tuviera digamos para mí lo ideal el pie sería un pie tipo jirafa que son que tienen tienen el pie y un brazo que como me estoy iluminando ahora entonces dejo libre el fondo y y como sea quizás podría ser un poquito más cenital ponerlo más a las 12 y que sea un poquito más cenital la luz me gustaría pero un pie de esos ya es más pesado más grande y nada no da llevar armarlo por lo menos para mí no da no sé eh sí sí eh Ana yo hace de cuenta que mi que yo estoy en el 6 parado a ver si se entiende no sé se me ocurrió lo del reloj yo en algún lado lo escuché y me parece que que lo entendí en su momento así y me parece que no sé donde está la cámara donde está la cámara la cámara yo la pongo frontal no no está a ningún costado no sé eh perfecto bueno genial eh después los ángulos de la foto yo acá también tengo un toque mi ángulo es 45 grados eh pero entiendo que hay eh nada situaciones en las que puede ser diferente por ejemplo yo lo que opino esto es nada sentido común eh lo que opino yo yo si me siento en un restaurante y me traen un plato yo el plato lo veo a 45 grados puede ser que en mi casa traiga el plato parado y me lo traiga me lo ponga yo y me siente entonces lo veo de arriba y después lo veo a 45 grados cuando estás ah bueno genial eh cuando estás sentado en un restaurante eh viene alguien a servirte el plato y vos no te parás o sea que te quedás sentado y te lo sirvieron y tu manera de ver el plato es a 45 grados y vos estás acostumbrado a verlo a 45 grados me parece como yo trato en las luces o sea quizás esto no lo dije pero en las luces y en el ángulo trato de que sea como algo natural que vos lo tengas visto o sea que no sea algo como raro decís ¿y esto? ¿de dónde sale? yo soy muy y lo van a ver ahora en los ejemplos míos de fotos a mí me gusta que tenga sombra que la sombra sea a pesar de que tuvieron la luz secundaria que la luz secundaria no mate la sombra principal y que la sombra sea marcada a mí no me jode que sea marcada eh es más me gusta eh no sé como que le da dónde está el plato el plato no está flotando vieron que hay hay fotos que todo como muy todo clarito todos tirando a sobre expuesto todo nada súper como si fuera en un laboratorio a mí esa foto no me da ganas de comer no me imagino que la luz está entrando por una ventana y que me está dando el plato no me imagino una situación en la que yo estaría comiendo en algún lugar nada yo creo que la luz me sea la luz y el ángulo sea como algo como familiar que no sea algo raro después verán en mi foto cuando se las muestre si les parece o no les parece que lo logro pero bueno otro tema y después el ángulo de rasante a cero grados yo ese ángulo sí o sí lo uso cuando tenés que mostrar no sé alfajores para los que somos de acá de Argentina que el alfajor que se ve al relleno del alfajor el dulce de leche que tanto nos gusta cuando mostrás una hamburguesa para que se vean todos los ingredientes cuando mostrás un sándwich cuando mostrás un wrap no sé para ese tipo de de una tarta y el relleno de una tarta si es que está cortada no sé ese tipo de fotografía sí para mí es rasante porque bueno la atención va en en la suma de ingredientes y en los ingredientes que tiene y la única manera de mostrar los ingredientes es así poniéndose rasante no es un ángulo natural pero no tenés otra manera de mostrarlo si vos te pones a 45 grados como que los ingredientes no se ve todo lo que tienen ni se ni llaman la atención ni son como se llama protagonistas Marco me pregunta la diferencia Marco como va la diferencia entre el principal y el secundario y la mitad de la potencia pero como yo uso diferente digamos diferente flash en potencia quizás es un paso de luz por decir algo no pero nada voy probando nunca nunca empato la luz o sea digamos como premisa para mí si bien yo chanfleo bastante la luz nunca ninguno de los dos modificadores apunta directo a la luz lo van a ver en el ejemplo que le pasé y seguramente lo vean en otros yo no apunto directo a la luz dejo que el borde del softbox sea el que le llaman feathering a esto que sea el que le da al plato como se llama nada trato de que siempre sea como más potente o más fuerte la luz del principal a ver otra cosa que sé yo importante cuando cuando estoy iluminando yo cuando cuando y por lo que no uso paraguas y no uso rebotes a mí me gusta controlar la luz hacia donde va la luz y no me gusta que la luz esté rebotando por todos lados un paraguas para el tipo de fotografía que a mí me gusta hacer un paraguas te manda la luz para todos lados y quizás te rebota en la pared del fondo en la pared del costado te trae colores de lugares donde no querés que te traiga colores nada para mí me resulta incontrolable entiendo que son mucho más económicos livianos prácticos todo pero me gusta controlar mucho la dirección de la luz y nada por eso tampoco uso rebotes aparte me parece que nada yo tengo una manera de pensar si yo perdón que yo me voy distrayendo con las preguntas van haciendo pero me parece que quizás aclaran algo Pau me pregunta las fotos de helados yo cuando fui a sacar fotos cuando cuando empecé a trabajar en esto a lo que más le tenía miedo esas fotos de helados y pasó bastante tiempo hasta que me tocó la primera foto de helado y nada ahora para mí es la foto más fácil de hacer y nada el helado es el helado nada yo no le saco fotos a una masa hecha con colorante le saco fotos al helado que me sirve el heladero dentro del pote yo saco fotos al helado yo preparo todo mido toda la luz dejo todo y cuando le digo listo está ábrele el freezer y empieza a poner el helado me lo pone y saque la foto eso puede demorar 10 segundos póngale yo ya siempre yo me pongo en un lugar cerca de de donde está o no sé hago lo que sea pero la foto es rápida y nada trato de no de no ser rebotes a mí me parece que hay una manera que si yo haría fotos en mi casa de productos o haría fotos así de mentirita vieron que hay muchas fotos como de mentirita en el sentido de que pones acá fotos a lo que a un plato que te preparó alguien de la familia o un plato que preparaste vos para mostrarte para hacer fotografías de stock o para ese tipo de cosas bueno te pones un montón de cosas que rebote la luz un espejito medio onda ciruja todo vas poniendo cartones no está mal pero en el lugar donde estás sacando fotos en un restaurante en un lugar hay gente comiendo están los dueños está la gente tiene que sacar el plato hay que sacar el plato poner otro plato no puedo estar con 8000 cosas en la mesa hay la comida que voy a sacar fotos y los dos ojos no hay nada más en su momento probé poner como se llama un LED una luz de LED y la llevo en la mochila solamente si en algún momento necesito luz como para para tener un poco de luz en el lugar y el modelado no me anda o por las dudas que me llega a pasar algo con un flash pero no mala experiencia con el LED no yo necesito poner una velocidad de obturación que mate el ambiente y como sea que no haya contaminación lumínica de ningún tipo y el LED a esa a esa velocidad de obturación no alcanza la potencia de ningún LED digamos que no alcanza ni la de este LED que me estoy mirando ahora así que no no mezclo no nada de linterna no porque aparte obturo o sea obturo por por debajo de la velocidad de sincro o justo en la velocidad de sincro pero no no obturo por el tema de la contaminación de la luz del lugar soy medio obsesivo con que me contamine la luz del lugar el como se llama la temperatura de color del lugar los colores del lugar los rebotes no no uso un linterno no hago nada para la velocidad que uso de obturación la linterna no tendría efecto ninguno nada extras o tics o talks personales como quieran llamarle espero que voy a pasar a tomar un poquito de agua de paso les muestro mi linda taza de Sony Alpha que bueno no enfoca porque no enfoca porque la cámara enfoca el ojo y no en todas las fotos cancelo el fondo no me voy a olvidar porque en todas las cancelo el fondo así que no se preocupen nada bueno espero que no se esté haciendo muy largo esta charla les pido disculpas si es así extras que que suelo pensar y lo digamos lo pongo acá sobre la mesa es la ubicación yo trato de armar el lugar como les dije en un lugar en un espacio cerrado alejado de los ventanales grandes no quiero luz que me venga de ningún lado trato de ser un lugar donde hablar con el lugar que sea un lugar donde se puedan apagar las luces que no sea un lugar de paso frecuente a veces me ha tocado que me ha tocado en la puerta de los baños hay lugares que te tocan hace poquito saqué foto en una heladería arriba un freezer donde yo armé el trípode y me puse yo si quería pasar a alguien detrás del mostrador y pasar adelante del local del personal no podía yo le bloqueaba no había otro lugar era un lugar que tendría el freezer y un 20 centímetros nada nada de lugar pero bueno las veces que puedo me pongo un lugar lo más retirado posible si me pongo muy cerca de la cocina trato de poner muy cerca de la cocina que la cocina le quede cerca que no quede girando y lo más lejos posible de los clientes no siempre me pasa me pasa muchas veces que estoy y más ahora que las mesas vieron que en los lugares sacaron mesas a veces me toca gente comiendo al lado atrás gente comiendo alrededor o nada yo intento si puedo ponerme en el fondo del lugar esta foto que pongo es un ejemplo cuando usaba un octabox estoy en el fondo del lugar donde ya no hay nadie encontré una pared como se llama y nada tranquilo el lugar me pudo me pudo apagar las luces de ese sector lo que ven esto que refleja horribles naranjas que quedan buenísimas a la vista pero que para la foto te matan la foto y nada y el led que está ahí si tengo prendido un led porque le quería dar luz porque bueno los que me van trajeron a comida tampoco los puedo dejar a oscuras si tengo un led es un led que es el que me están imprimiendo ahora con el color amarillo medio naranja es un led que es a batería interna bueno los reflejos de las copas no los mato mucho lo que pasa es que por los tipos de modificadores que uso grandes el reflejo que da tiende a ser agradable pero bueno del todo no me mato mucho y aparte las copas no salen en el encuadre sale el tallo de la copa más que eso no sale alguna vez en una toma rasante puede salir de una copa pero evito los líquidos me encantan pero me harían tomar como otro ángulo de toma donde el plato no sería principal entonces nada se acompañan bien lo de la carta de colores marcos no no lo tengo en cuenta una cosa para sumar a mi vida quizás con bueno algo que tres cositas más que son importantes para mí que las mesas o los soportes donde esté yo sacando las fotos sean los más grandes posibles a veces hace por Iquito fui a un restaurante muy grande una marca una cadena muy grande y me dio una mesa que era para 20 personas cuando vino el encargado me dice ¿cómo te van a dar esta mesa? yo le pedí una mesa que sea lo más alejada y yo estaba chocho con la mesa y me dice ¿cómo te van a dar esta mesa? que brutos yo no al revés dejame esta mesa por favor no me la saques por nada es como que tengo lugar para poner las cosas nada yo amo los lugares que sean mesas grandes como no saco fondo me gustan el fondo me gusta que sea el fondo del lugar excepto que no se pueda por algún lugar por alguna razón algunos lugares odian que le saquen el fondo que tienen de sus mesas y bueno nada cambian las mesas que tienen para mí viste que la mesa que tiene el lugar el fondo y todo hace al lugar y a que vos reconozcas el lugar yo manejo mucho el tema de que la gente pueda reconocer en la foto el lugar si es habitual el lugar o cliente que lo pueda reconocer por el fondo así que nada de eso lo tengo en cuenta y la paleta de colores yo no la voy a perciar con esto lo que trato de hacer es lo que me parece a mí que tiene que ver con la comida la comida es algo pasional pero aunque la comida es una de las pasiones que tiene el ser humano si digamos debe estar entre o si no es la 1 o la 2 digamos pero bueno son las cosas más importantes para el ser humano entonces para mí tiene que ver con eso que vos la comida tiene que ver con colores vibrantes como se llama de alto contraste que sean pasionales colores vívidos de alto contraste un rojo un verde bueno las cosas que tienen la naturaleza que tienen los platos yo creo que uno digamos a ver si quizás yo estoy equivocado pero mi sentido común me dice que los alimentos cuando están con el color vivo y todo cuando están buenos cuando están bien preparados cuando están recién preparados los platos cuando vas pasando el tiempo van perdiendo el color se van opacando lo mismo que yo cualquier cosa natural que le pongas un vegetal va perdiendo color va perdiendo si yo pongo no sé una lechuga va a ser un verde brillante si yo la dejo pasar un rato o un tiempo yo va perdiendo color y se va poniendo más opaca entonces yo tengo en cuenta eso entonces quizás no entiendo al que hace fotos de gastronomía y trata que las fotos sean con o sea colores así vieron como más pastel el fondo es color un color que no existe en la naturaleza y es los colores son como medios apagados poco saturados que yo nada como fotógrafo te lo hiciste lo que se usa lo que se usa en Instagram está de moda que yo pero la comida no es así y no me parece que es algo que da ganas de comer pero bueno quizás me equivoco Nicanor nada tengo un lente macro pero no lo uso yo uso el 24-105 y hoy me preguntaron lo de la focal uso del 50 milímetros en adelante por un tema de que la focal normal de normal en adelante no deforma tanto cuando me voy un poco más tele tengo el problema de la profundidad de campo por eso trato de no usarlo tanto y uso un zoom porque no siempre en los lugares tengo lugar hay en los lugares bueno no hay espacio a veces a veces no tenés tiro entonces nada el zoom me lo soluciona trato bueno no yo 16 milímetros jamás bueno yo tengo una full frame así que en una full frame un 16 milímetros que el que usas vos seguramente sea un 24 pero me parece que deforma mucho los platos los angulares a menos que hagas una toma cenital yo la toma cenital la evito a toda costa de vez en cuando les voy a mostrar unos ejemplos en una foto las hago pero las hago más por chiste o por mostrar la diferencia entre un cenital y no los cenitales los evito me parece que queda muy lindo mostrar todo desde arriba que se yo pero nada no da volumen no da textura no da ganas de comerlo lo evito bueno nada esta esta foto gastronómica me parece que me está faltando ay me está faltando la primera bueno no importa no importa yo la voy a mostrar esta es una de las fotos más recientes más reciente ahora tres o cuatro meses saqué esta foto en un lugar de comida llegué al lugar como todos los lugares que voy no los conozco el lugar donde estaba con mi mesa era al lado de la barra como lo podrán ver en la derecha atrás mío tenía gente comiendo adelante mío tenía gente comiendo en diagonal a la izquierda un poquito más atrás tenía gente comiendo no sé si por protocolo se podía todo eso pero estaban distanciados pero no sé y bueno nada uno trabaja así en el medio de de un lugar donde hay gente comiendo en el horario las sesiones de fotografía por lo general coinciden con el horario en que el que el lugar piensa que el lugar invierte tiempo y dinero en materiales ahora te te digo Ana a ver si te entendí la pregunta y nada cómo se llama esta foto nada el lugar uno trabaja que en este momento donde la gente está la cocina está probando platos para vos pero también platos para sacar a una mesa o platos para delivery que te abran la cocina para vos solo para sacar fotos de para sacar solamente las fotos sería lo ideal pero no todos tienen ni el personal que pueda hacerlo piensen que hay lugares donde abran a la mañana a la tarde o sea la mañana están todo el día abiertos y bueno no siempre la cocina el cocinero se va y queda la gente de cafetería bueno uno se adapta esta foto está sacada con la camarita la ZB1 que es una camarita como se llama compacta a ver si es que la tengo se las muestro nada con esto quizás también lo que les quiero mostrar es que no sé si les gusta o no la foto es una foto muy sencilla lo único que tiene agregado es una ramita de de cómo se llama de un bambú bueno no sé cómo se le dice bueno Gaby pensaré en esa cámara en la ZB10 como alternativa lo que pasa lo que me gusta digamos esta es práctica es muy chiquitita se colapsa totalmente el lente y es esta a ver si a ver si yo me tapo la cara se va a ver porque bueno me están enfocando los ojos nada si yo la prendo a ver si la estoy prendiendo de dónde se prende si la prendo se extiende el lente nada no se sumo o no no sé si la ven nada es una cámara compacta que anda muy muy bien y acá quizás también quiero demostrar de alguna manera que lo importante en la fotografía gastronómica es la iluminación más que la cámara en el caso de esta cámara chiquita Sandra todavía no estoy ¿estás viendo lo que está en pantalla compartida? ¿están viendo lo que está en pantalla compartida? sí no me preocupen sí un 85 va perfecto lo que pasa es que el 1.8 es irrelevante porque nada estas fotos yo las fotos las saco a F11 F13 nada o sea en fotografía gastronómica tenés que tratar de que todo esté como sea la profundidad de campo dé por lo menos que cubra todo el plato ¿no? una de las cosas que usé esta camarita en esta sesión de fotos fue porque este lugar es de sushi y bueno excepto que acá hay unos platos pero en sushi vos querés mostrar todo a veces te ponen muchos roles o rellenos diferentes que los tenés que mostrar en la foto y no podés quitar el primer rol enfocado y el segundo desenfocado y así hasta que no ves nada de lo que tiene dentro del rol entonces una cámara compacta te da esa profundidad de campo infinita de alguna manera que no te la da imagínense una cámara de un sensor de una pulga a f13 la profundidad de campo que tengo acá se lo notarán en la foto ¿no? todo está en foco no, no la forma abierta no para fotografía gastronómica no porque no tenés que desenfocar nada al revés tiene que estar todo todo tiene que tener profundidad en la profundidad de campo tiene que entrar todo quizás eso para un por eso digo para una fotografía de redes que quieran desenfocar y mostrar el lugar el bokeh de las luces no sé si quieren si quieren cancherear una fotografía pero para producto producto para un plato no o sea por lo menos me parece que no nada esta foto una anécdota saqué tenía todo el lugar era muy sencillo la onda vieron que la onda media oriental siempre minimalismo así que tampoco quería meter muchas cosas en la foto y nada una copita como para pensar que estás comiendo con algo y la ramita esa nada salía afuera estaba lloviendo pero salía afuera igual miré para todos lados vi que había una planta me pareció que tenía que ver no me sale el nombre estoy diciendo bambú pero bueno no es bambú como se llama nada me pareció que sumaba al color contra el negro no un 58 si que te sirve claro no 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 tienes que buscar una distancia macro no para nada al revés una distancia macro te complicaría mucho la profundidad de campo te tendrías que alejar un poquito más no yo no pienso una cosa en la postproducción para mí el trabajo terminó cuando hice el trabajo por eso le dedico tanto tiempo antes de hacerlo y eso se lo explico mucho a la gente donde voy a sacar las fotos me dicen bueno pero hay una mancha en el o lo que sea o está roto lo arreglas con photoshop no no lo arreglas con photoshop si si yo tuviera que hacer una foto si pero yo a veces voy al lugar y hago 20 o 30 fotos no voy a poner a retocar 30 fotos en el photoshop no tiene sentido y aparte odio hacer eso así que nada para mí en post lo mínimo posible si yo te da el tiempo les muestro algo yo uso capture one les muestro algo pero no se me está yendo mucho está siendo muy larga la charla así que voy a permitirlo un poquito más de pato bueno nada voy a pasar un poquito de fotos lo que quiero mostrar con las fotos no son fotos que estén bien todas las fotos que elegí tienen defectos y de alguna manera los noto me gusta verlos me tengo compasión de mí mismo con los defectos porque sé que como se llama que los cometí por alguna razón en su momento no porque quise sino porque o no sabía o no me di cuenta o no tenía conocimiento en el momento y nada eso es lo que me gusta así que todas las fotos y ahora te va a dar te va a dar más hambre vas a ver espera un poquito nada esta está sacada con una lente muy angular y verán la deformación en la tarjeta hoy por hoy no pondría la tarjeta porque yo lo decía en el en el en ese pad y nada que se yo hay una sola luz la luz está muy muy potente bueno nada esta foto es de pasta congelada no es una foto que me gusta aprovechamos le tiramos un poquito de harina también están dándola con un calador los tomatitos del fondo tienen que ver con los componentes que pueden tener una salsa en una pasta como se llama nada las diagonales siempre que la diagonal sea ascendente y acá van a ver que el el fondo que lo mato lo van a ver muy seguido es raro que yo use una esta tela no es mía es del lugar así que nada me pareció que iba bien porque me hace acordar al tipo de mantel los repasadores que usaban mis abuelos para cuando iban a comer pasta los domingos y la incluí por eso pero no digamos no soy muy fan de algo cuadrille esta es una foto cenital del mismo lugar nada tiene una pala pero yo traté de usar mucho los recursos que tiene en el lugar tiene una pala así tirada por ahí yo les busco mucho lugar les pido entrar en la cocina yo se la pedí usar tiramos un poco de harina para que dé sensación un poco de cosas caseras la tela arpillera es mía la van a ver en algunas fotos más la uso poco pero bueno la uso fue lo primero que compré cuando empecé a hacer fotos así que nada la tengo la tengo ahí guardada en mi mochila esta es una foto que saqué en un lugar que después la van a ver en un postre es de unos brollets y nada el lugar está cerca de unos establos frente a un lugar de caballos así que como tenían esos fajos los agregué tiene mucha luz la luz secundaria es muy fuerte acá no me gusta el fondo este marroncito tampoco me gusta pero la vez anterior había sacado fotos con un fondo de cuarina bordó y en el momento me encantó y después me generó ocho mil problemas visuales así que nada quise cambiar tampoco me gustó este pero bueno esperen un poquito ustedes dicen que hambre esperen un poquito este es un lugar de pastas muy bueno logré que me saquen el mantel blanco por lo general odio los fondos blancos y los manteles blancos los odio también es algo personal odio también los platos nada yo digo odio porque para que se den cuenta que hay cosas me gustan y que no como se llama si todas las críticas que vayan con los en las fotos están correctas porque yo digamos lo que quiero decir es que no están del todo todo bien y son comida uno depende mucho de la calidad del del emplatado de la comida que presenta el cliente y todo que te puedas sacar una foto y vos poder sumarle o restarle a veces uno le resta pero bueno como tampoco me gusta mucho tocar las fotos lo que está lo que ves esta foto logré sacar el mantel blanco que me dejen bueno fue como un tema que decían que no que el lugar me gustó la madera las maderas que son rojizas no me gustan y que tengan brillo tampoco pero bueno y también lo que no me gusta son los platos que son ovalados son terribles y traté de hacer una toma más cenital de la que normalmente hago yo esto excede los 45 grados de toma y no queda bien pero bueno si no el plato queda una cosa rarísima son todas fotos trato de poner fotos en las que yo tengo un comentario para hacer nada esta es una foto relativamente vieja un lugar que me costó bastante que me colaboren estaban jugando en familia era la época recién empezada la pandemia y estaba el dueño jugando en familia por zoom con la familia y no me daba ni bolilla y le pedí un vaso de cerveza para poner algo en el fondo le pedí que me dé espuma que me dé sal para batir le descolgué una soga de la pared para poner la soga no se nota pero era un lugar que tenía que ver con la cosa de marineros y me pareció que sumaba poner algo por el fondo le puse una tela negra para que lo negro mate el interés en el fondo nada yo le dedico el tiempo que creo necesario y trato que se vean los ingredientes que se vean crujientes que se vean como sea vivos que se vean jugosos nada el pan en esta foto no si ustedes tienen idea de lo que era este pan nada como yo les digo es lo que hay o sea yo hago lo mejor que puedo tienen este pan sale este pan o sea nada no es tampoco también imagino que es el pan que le mandan cuando la gente compra o come ahí así que nada es el pan que hay si yo vean lo que vean mucho es como está chicos si tal cual o sea el pan no aparte a mi me dan pan roto pan aplastado bueno este me parece que quizás estaba aplastado y yo lo tuve que hacer algo aparte pretenden que vos te apures para sacar la foto porque en este lugar todas las fotos me daban salían para delivery bueno uno hace lo que puede o sea pero quédense tranquilos que yo pongo el 100% nada en este lugar esta hamburguesa está sacada la foto yo te das cuento de anécdotas está sacada a las 8 de la mañana una cafetería que también tenía comida y me pidieron muy temprano y nada a mi por lo menos me da un poquito de cosa hacer tipo de foto hasta ahora y tiene una el fondo es de una vinoteca y nada en esta le tomé el fondo después van a ver otra foto que es de algo dulce de unos macarons que que el fondo se lo maté en este le dejé un poquito de fondo los vinos nada para que quizás se conozca el lugar lo mismo acá el pan le agregue una le pedí que me dé una pimienta le agregue un par de cosas más que le encontré por ahí mirá si yo las fotos que hago miren la verdad que vieron que yo digo que al principio de la charla empecé con que cosas me guían a mi a mi para mi después les voy a mostrar no sé si puse fotos en un lugar que yo le sacaba fotos y las fotos que sacaban se las regalaban a gente que pedía nada yo creo que quizás en esto soy medio que quizás no sé pero yo pienso en la gente que no tiene para comer yo los platos no los arruino podría arruinarlos en pos de una mejor foto no los arruino prefiero lo como a un empleado por lo general los empleados no comen la comida que es de menú por lo general hacen un guiso para los empleados no comen estas cosas así que nada yo trato que la foto sacarla rápido no arruinarla no toquetearla no no sé no están encima hablando encima nada qué sé yo es mi manera de pensar no sé si quizás tengo que equivocar entonces ¿se podría hacer una mejor foto? sí pero también no sé qué sé yo es mi manera de pensar no sé ustedes me dirán este lugar esta foto nada del lugar es como uno se puede exceder poniendo cosas qué sé yo me excedí poniendo cosas le agregué el logo al lugar que ya estaba en la servilleta no hacía falta se lo agregué en un shop y les puse unas cervezas atrás y unas cartas porque los pimientos quizás podrían haber estado acá es como y la tablita esa mía que está abajo de las cartas de nada la van a ver mil veces en todas las fotos una tablita mía que en realidad es una palita que compré en un lugar de vacaciones y la llevo nada acá también está muy fuerte la luz secundaria de todas las fotos son cosas para ver nada esto es un lugar que hace café ¿cómo se le llama ahora el café en Carta de Moda? café especial nada van a ver el reflejo que yo en ese momento usaba un software principal con un panel de abejas que acá lo van a ver que se ven los reflejos que no me gusta que se vea así el reflejo así que nada no me gusta la luz secundaria está bien porque revela un poco el rojo nada hay cosas que me gustan y cosas no me gustan de esta foto la arpillera esa no es mía le encontré unas bolsas de café en el lugar y se las pedí las subí arriba de la mesa nada si ustedes ven si yo pondría todos los detrás de escena de todas las fotos bueno si quieren ver detrás de escena yo no comparto mi trabajo en Instagram porque nada porque a veces el laburo es para otro y no soy mucho de compartir y soy medio en eso medio salame pero si me siguen van a ver que en las historias pongo un poquito de 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 letras de escena esta es una foto que saqué al principio al principio ahora ha sido mi tercera sesión no sé mi cuarta nada era un plato que daba muchas ganas de comer y lo arruiné totalmente por el ángulo de toma por cómo tomé el plato no agregué una servilleta no agregué unos cubiertos nada es como que nada de todos tengo algo para decir ¿no? ¿sí? esta es un restaurante chino que fui llegué al lugar me sorprendió nunca fui a un lugar donde me tuvieron los platos a la velocidad que me los tuvieron hice la sesión más rápida por la cantidad de platos la sesión en el balance la sesión más rápida de mi vida todo estaba muy copado van a ver los brillos a mí me gustan mucho los brillos del lugar voy a indicar cosas la primera en ese lugar estuve muy nervioso al principio de la sesión porque gritaban mucho en la cocina gritaban mucho y yo pensé que se iban a matar a alguien en el idioma de ellos hasta que llegó el repartido y me dijo ah los chinos hablan así parece que se gritan así es normal que yo pero en el momento realmente me preocupé es como una anécdota tonta pero me preocupé realmente y el lugar está pintado de naranja en el techo en las paredes en las ¿cómo se llama? en las sillas no hay lugar donde no quede un lugar pintado de naranja yo soy fan del naranja pero no queden y van a ver que en los cubiertos no hubo manera de sacar el naranja rebotado por más que yo neutralizara el ambiente no logré neutralizar el ambiente en esta y ahí está bueno perfecto ves el naranja y nada el naranja está ven que esto no es me gusta que me pase pero bueno y ese tono medado azulcito que ven atrás es algo que me pasa cuando tengo por más que esté alejado un ventanal adelante mío como si fuera a las 12 tengo un ventanal y para mí eso es como terrible que me pase eso en este lugar en el único lugar que había para hacer las fotos y tampoco me entendía porque hablábamos dos palabras entre ellos hablaban chino y yo apenas las entendía así que bueno nada se hizo lo que se pudo pero no sería como mi ideal lo que pasa es que el lado negro en el techo estaba pintado naranja lo que ve los cubiertos es el techo así que nada tendría que hacer una carpa con algo negro por arriba mejorable es todas las fotos que yo estoy mostrando son mejorables esa es la idea un poco hay que mejorarse hay que superarse siempre nada esto es un lugar que la mejor de la mejor fue una de las mejores experiencias pero yo era muy pitch y yo recién empezaba me puse en toda disposición buscar nuestros pimientitos buscamos una mesa que la madera esté buena una laja me prepararon en esto involucré mucho la cocina muchos lugares la gente del personal estaba contenta podía comer todas estas cosas que nunca las comía los dueños ojalá los dueños también en esta charla porque nada espectacular la verdad que este lugar espectacular y vieron cuando todo fluye en dos segundos se armó el set en dos segundos estábamos sacando la foto la foto esta no es la mejor foto porque una cosa que quería mostrar de esta foto es esto para mí importante en las fotos es que se note lo que vas a comer que es la comida que vas a comer y acá no se nota todo está buenísimo pero no se nota que vas a comer como que necesitas el pie yo lo leo acá dice chicken fingers y nada debe ser algo de pollo unas alitas de pollo fritas pero nada esto es como para tener en cuenta yo por eso había puesto esta foto todas las fotos son porque tengo algo para comentar en alguna me puedo olvidar este es el asado que les dije esta es una de las excepciones que me hicieron sacar la foto como en un quincho al aire libre con el quincho en la parte de arriba eran chapas transparentes me morí de calor me morí de calor es un cliente que ya fui a hacerle otras cosas me morí porque era verano y me morí y sacaron la foto que no salga una mosca fue imposible pero bueno nada los problemas que uno tiene el dueño tiene esa colección de cuchillos que le encantan y me pareció que incluido estaba bueno como tema de que sea más casero que quizás lo que está en la tabla de atrás es mucho pero son cosas que tendrías a mano si estarías preparando un asado en tu casa y qué sé yo eso me pareció como que tenía que ver otra foto que nada estas cosas que se me ocurren a hacer a mí me gustó en la foto incluir parte de los ingredientes que tiene la comida chocolate luce leche así que le pedí que en un dip me pongan un poco de dulce leche le pedí que me rayen vieron que hay lugares que pegás onda y le pedís esas cosas que me hagan un café yo el café ni lo tomo el café se enfría ahí después se lo devuelvo se lo vuelvo a dar ahí que lo calienten lo tomen que hagan lo que quieran si bien he engordado mucho en estos en este tiempo haciendo estas fotos porque como muchas cosas que me las regalan después durante la sesión no como nada o sea nada de nada porque quiero estar concentrado en la sesión y nada entonces nada en esta foto una tela blanca atrás no ayuda es mucha luz es algo que por lo general he visto en este momento no sé por qué no lo evité o por qué sumé algo blanco me parece que no está bueno otro ejemplo en este lugar la comida era espectacular este lugar me pedí que las fotos las haga afuera fue uno de los lugares que me negué a hacerla afuera y llegué a un acuerdo quizá lo pagué caro porque no quizá no me ayudaron no me podrían haber ayudado pero una de las cosas fue la mesa las mesas de este lugar son de mármol aunque no lo crean son de mármol y el mármol para mí es como lo peor que te puede pasar para sacar fotos de gastronomía para mí el mármol es donde se prepara la comida pero no donde se come por lo menos mi percepción y yo odio me preguntan lo del pimentero si el pimentero ha costado nada si el pimentero parado no se vería debería solamente un pedacito me parece que queda bueno a mí como uso softbox me gusta el brillo que le da un toque mío sí quizá es criticable que lo use tanto pero bueno bueno el mármol a mí los colores de fondo claritos no me gustan el mármol menos si fue un mármol negro quizás faría y aparte el plato es lindo es raro porque vieron que tiene unas formas raras es como nacarado nada muy fino el cubierto también es muy fino y qué sé yo si hubiera sido un fondo negro una acuarina negra quedaba buenísimo y un fondo te lo arruina quizás por eso puse esa foto nada esto es una heladería que le fui a sacar fotos esta es arriba del freezer nada de lugar nada nada de lugar cero lugar y cómo se llama yo creo que no estoy viendo si la gente está saliendo despavorida por el horario pero bueno no lo puedo ver acá cuánta gente se está yendo así que les pido disculpas paciencia un poquito paciencia yo termino esta bueno de helados no tenía nada de lugar nada de lugar pero nada lo puse arriba de un freezer que encima el freezer me lo hicieron abrir dos o tres veces y le tuve que sacar acá sí usé un fondo mío le puse un fondo pegado arriba del freezer porque no daba aparte del freezer estoy en la división de dos freezers entre un freezer y el otro nada le agregué en el fondo como la marca al delantal de uno de los de los que estaba sirviendo helado yo robo esas cosas la Oreo es mía yo tengo un paquetito de Oreo un paquetito con frutos secos adentro de mi mochila que obviamente ya no está comestible se la robé a mi hijo que no se enteró y nada la tengo para esas situaciones en la que nada le digo cómo arreglé esta foto nada le dije uno de los gustos dame con Oreo así tengo la excusa para ver una Oreo rota ahí en el en el lugar así rota está está dentro de mi vuelve a estar dentro del paquetito quizá en otras fotos sale de vuelta la Oreo rota honestidad brutal chicos digo chicos gente van a ver una luz tipo sol que da un costado es el flash secundario pelado puesto arriba de un mostrador que me parecía que no sé que le daba un look no sé no sé ustedes lo juzgarán sí lo que pasa es que acá área bueno área galvanizada no hay acá o sea acá es un freezer de esos blancos chicos o sea es el freezer blanco gastado con esa como parte de plástico que quedó del freezer cuando se lo abrió por primera vez sucio nada me ha tocado varias veces hacer fotos arriba de heladeras o de freezer ahí sí el fondo va esta es mi segunda foto ajá le tengo cariño esa foto porque no sé si me gusta mucho porque llama mucho la atención los como se llaman los champiñones pero es mi segunda foto que saqué gastronómica era un softbox ese softbox que costaba un montón de armar con un flash y no tenía pie así que el pie está apoyado no saber dónde muy incómodo muy incómodo trabajar así pero bueno nada le tengo cariño a la foto pero tiene errores esta foto me gusta nada me gustó el fondo me gustan la laja me gustan los ingredientes que tienen las canastitas y de hecho estoy yendo a comer varias veces a ese lugar nada quizás ese día tuve mala suerte porque se había incendiado el local de al lado y está en emergencia y no sabían si me iba a poder largar platos me largaron lo que pudieron hice lo que pude porque nadie me podía prestar atención porque nada estaban en una situación en que era una galería la galería no tenía agua no tenía luz nada un desastre hicieron lo que pudieron y yo también puse de mí todo lo que pude así que nada nada esta es una foto bastante reciente de una ensalada las cosas que se usarían en una ensalada a los cubiertos imaginando que que la vas a pedir en una ensalada es simplemente eso nada más que decir sobre esta esta sí tengo cosas que decir nada es un lugar que los platos son increíbles increíbles mucha colaboración de la cocina pero miren cómo me traen un postre así es como lo sirven el postre pero miren el tamaño del plato es enorme nada el plato te queda tan ovalado te queda raro parece chico el postre nada bueno la canela no sé si queda no queda pero es un plato enorme es profundo también no sé nada ayuda la sombra me quedó re oscura no es como me gustaría a mí que sea una foto pero el lugar no saben las platos que hacían o sea tengo un plato mejor que el otro de este lugar pero quizás la mala elección del plato a pesar de que uno les explica no siempre nada y una vez que está emplatado está emplatado qué sé yo no lo podés pedir que desperdicien el flan nada qué sé yo quizás en los bordes viste lo que decís de la canela que parece tierra queda muy bien cuando ponen un color rojo de un pimiento en polvo queda bueno pero otros colores no quedan tan buenos incluso el verde queda raro no hay nada y se puede en realidad seguramente esa foto está re encuadrada pero bueno yo les mando el encuadre como lo hice en cámara esta foto también nada mostrarle que nada cómo mostrar los ingredientes de acá de una hamburguesa muy simple el pan acá van a ver lo mismo un pan horroroso o sea aplastado nada un fondo que quizás está mal iluminado pero nada qué sé yo otro de este lugar este lugar no recuerdo cuál es nada conseguí unos pimentitos están los ingredientes está el plato el fondo acompaña este lugar bueno ven que acá hay un como más esmero con el pan y nada acá ya quizás es una foto un poquito más actual o no no esta foto tiene no tiene bastante tiempo bueno para mí está bastante bien iluminada esta foto se ven bien los ingredientes van a comerlo la hamburguesa es una hamburguesa muy de esas caseras de carne sí es válido cortar el plato para ti sí totalmente sí lo importante es la comida que te dé ganas de comerlo que te dé ganas de comerlo para mí es como el 100% que dé ganas de comerlo qué horario bueno nada este es un lugar espectacular es un bowling que hacen comida muy buena y mucha predisposición y acá quizás me jugué a meter en cuadro no sé el vaso el vaso refleja un montón de cosas nada un espanto un espanto me da pena bueno no arruiné tantas fotos de este lugar porque de las pocas fotos que hice así pero nada esta la arruiné la espuma bueno nada no lo de a ver quizás les echaba un poquito el tema del pimentero uso los pimenteros del lugar uso el mío y de alguna manera también no es cabala es darme cuenta cuál es mi foto de alguna manera sé que me quizás un detalle que alguien que te pueda nada si vieron que hay mucho afano y nada es un poquito nada yo uso algo que sé que lo uso yo y como lo uso y me da como una pista de que la foto es mía otra del helado al lugar nada lo que quiero decirle de este la foto no es porque esté buena es porque el fondo que usé porque los recursos en el momento que son pocos pero bueno para un helado que se hizo arriba de un lugar muy chico esas cosas nada esto es una panadería que también tenía mucha onda hice cosas en este lugar hicimos muchas muchas cosas fue una sesión de un día entero hace bastante también no tenía tan buenas luces como en ese momento y seguramente la luz de la derecha es un led queda feo porque le da luz a la mesa de una manera fea y no le da el brillo me gustaría la luz de leche pero la foto a mi me gustaba mucho como quedaron hubo mucha colaboración el fondo del lugar es un fondo como vinílico pero parecía laja nada acá quedan cosas copadas me ayudó mucho la gente de la cocina casi quizás la puse por eso la foto porque quería decir que me ayudaron bastante y ese lugar cuando terminó yo no sabía cómo pedirle perdón al dueño porque lo que enchastré el fondo usando cosas tirando harina tirando como saben queso coco rallado limadura de limón acá hice un desastre y quizás porque la quise incluir también por eso para que me haga acordar de comentar eso a veces uno tiene que hacer muchas cosas y después decir o ponerse a limpiar o viste no sé para derramar el asunto bueno esta es una de las fotos si esta la vieron ya si la foto que les mostré al principio la foto que saqué hace poquito con la camarita compacta si se están aburriendo dicen terminá ya me avisan este lugar es un lugar que saqué medio semi a la vida libre en un lugar que de comida nada como el bar de un club o algo así y nada viste pusieron buena onda me trajeron las cosas pero nada no me di cuenta que todo estaba como medio marchito ya estaba feo y lo dejé en la foto y nada lo tenía que haber sacado digo o sea son todas cosas como que le estoy diciendo cosas como para que las tengan en cuenta ¿no? y si derecho de autor sobre la foto debería tener qué sé yo cálculo que sí yo si si el uso que se le da no es el que para el que me pagaron sí patalearía ¿no? todo un tema no se firma nada con el cliente así que debería nada esta foto ¿por qué la usé? primero porque el lugar esos lugares que te ayudan tanto 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 en el lugar y me regalaron muchas cosas para comer pero aparte de eso ¿por qué nada? ambiente el lugar como si estarías en un lugar como nada que tengan que ver quizás el té no tiene mucho que ver con con mea luna pero bueno las hojitas son hojitas de mentiras ya se darán cuenta pero la gasa es mía es una gasa que tengo que se usa así como para para marcar el lugar las hojitas son hojitas que nada las tengo una bolsita te las mandan de regalo cuando compras algunos props que compro afuera te mandan hojitas de regalo o no que sea de regalo y las incluís este me gustó que es lo original que es el el armado del postre este es el que tiene el fondo que les mostré otro plato que era el brochet que tiene el fondo que usé en una de las veces que fui usé el rojo bordó y en este no se nota mucho pero el bordó jode en las cosas refleja en las sombras hay rojo no sé en el momento me gustó y llama mucho la atención no es tan neutro vieron que se yo lo puse por eso esta foto porque el rojo esta ya la vimos esta ya la vimos bueno esta es misma de taco box no la vimos si ya vimos que el exceso de cosas otro plato perdonen que la puse dos veces hay mucha luz acá en la mesa que también no sé la luz secundaria en ese momento como la usaba no me gusta no sé si van para avisarme esta por qué la puse porque me puse en un lugar una mesa la única mesa que me dieron en el lugar había gente comiendo y me dieron una mesa que se podía por atrás hay un ventanal enorme pero enorme el ventanal enorme yo trato de no ponerme nunca mirando el ventanal ponerme al revés en este lugar no había posibilidades entonces ven que la luz que entra hace que todo se refleje que podría estar bien o mal pero te pone todo lo que ve contra un ventanal que da afuera en la foto te sale medio azul celeste quizás no está bueno porque lo van a ver acá en el plato hay cosas azules calculo que aunque yo trate de neutralizar con flashes y velocidad de obturación que no voy a poder sacarle todos los colores y quizás algo de la comida pudo haber quedado con ese color y yo trate de evitar los reflejos en los cubiertos no son los reflejos solamente del sol box sino que hay otros reflejos nada son situaciones que trato de evitar y nada no se puede esta es una foto de las primeras 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 y del mismo error poniendo ingredientes que están adentro de la comida están como muy en primer plano yo los pondría como en otro lugar en ese momento no tenía una segunda luz tenía un solo flash está muy por encima hay poca luz en la parte de la carne bueno el pan es el pan del lugar pero bueno nada fotos recontra mejorables pero bueno me tengo en esta me perdono porque era muy muy peachy muy lo que pasa que cuando vos sacas fotos de comida Iván con el tema es un tipo de foto por eso yo decía que al principio de la charla que es foto de el plato si yo quisiera ponerme en contexto haría otro tipo de fotos si quiero poner incluir el lugar por eso es otro tipo de fotos quizá una foto más para como se llama para redes o algo así que yo quisiera poner la comida y el lugar o alguien comiendo alguien cortando la comida un grupo comiendo bueno si iluminaría diferente haría todo diferente pero bueno cuando es el te concentras en el plato y lo que querés que es la comida piensan que el uso es para aplicaciones de de pedidos o en el caso este para rapi o piensan que el uso de la comida es otro entonces yo trato de no contextualizar el lugar y agregar algunas cositas del lugar como si puedo acá me gustaba el ladrillo que me pareció que se podía identificar el lugar la tabla por el tipo de madera alguna cosita asumo pero nada este lugar esta foto la puse por esto este lugar vieron que yo le dije que no saco fotos adentro este lugar llegué casi dos horas tarde porque a veces te pasa que tenés mil sesiones en el día así que por eso hay que tener flashes cargados con batería que tenés todo cargado este lugar saqué fotos de la mañana y este lugar llegué cada tarde dos horas tarde el dueño me esperó y es un carrito es como eso food truck con una plaza de comida al aire libre y esta foto es a pleno sol que traté de neutralizar con velocidad de flash acá sí me habré pasado de sincro con el flash yo no traté de pasarme de sincro nada porque viste que el flash va perdiendo potencia y todas esas cosas acá la excepción la hice ¿por qué? porque llegué tarde ¿qué le voy a decir? o sea me aguantó dos horas y hago la foto donde querés o sea nada aparte me hizo comer todas las pizzas que quisiera probar todas las pizzas que quisiera incluso a lo último hice una foto de una pizza de Nutella que la comí eso nada este es el lugar que había puesto al principio que es el lugar que les contaba de las canastitas una foto cenital los colores acá podía justificar lo cenital los ingredientes y todo acá se puede ya justificar el cenital otra foto a ver ya termino ya falta poquito esta foto es muy al principio muy al principio con una sola luz cuando llegué al lugar acá un montón de cosas están mal el llegué al lugar el dueño no había nadie no había empleados el dueño me dice no me quedo en una pizza no tengo más más a nada porque me hicieron un pedido del municipio me quedé sin pizza me hicieron un pedido de 30 pizzas me quedé sin pizza te pido mil disculpas la foto bueno no sé terminamos yendo a comprar una prepizza y le pusimos los ingredientes arriba los ingredientes son de ellos nada son esas veces que uno rompe el molde el molde de lo que hace fue la única vez que me pasó esto la única vez que lo hice y creo que quería compensar el dueño dándome todo lo que tenía para que incluya y acá incluí huevito de codorniz no tiene nada que ver con la pizza incluí la cebolla podría ser si hay una pizza incluí cosas que como todo demás o sea que se yo nada tratamos de en todos los rellenos que no se vea la masa que se yo hicimos lo que pudimos chicos bueno acá está una foto de un lugar que amo de un cliente que bueno que nos hicimos amigos mantel blanco lo odio el mantel blanco ven como pierde fuerza el plato el plato está buenísimo está bien emplatado bien decorado el mantel blanco es como a veces que te pierda todo en la nada acá una excepción a la a las fotos cenitales una pizza le puse un par de cositas que tienen que ver con el escondimento de pizzas nada me salí un poquito del molde volví a poner el pimentero y nada una parita sacando la porción lo que se puede este es el lugar que había puesto antes la bodega atrás que fue a las 8 de la mañana que cuando pasamos este tipo de fotos le agregué cosas una taza de café o el ángulo de toma cambió para mostrar los rellenos de los macarros una laja unos granitos de pimientos unos chocolates raro que yo desenfoque algo en primer plano pero acá lo hice no sé por qué nada este es un lugar que hice sushi acá ven la profundidad de campo que es importante para poder mostrar otras cosas sean blancos o negros los platos sí qué sé yo que para mí el tema es que sean colores lisos de contraste entre el plato y el fondo y entre el plato y la comida este lugar este lugar es el lugar del cartel de chapa que le puse un fondo y atrás le puse un palet que encontré no sé dónde y dejé el palet o sea nada y nada la foto ah y el flash de la derecha como no había lugar en el lugar no había nada de lugar en la derecha una chica venezolana divina nada puse un flash pelado no sé si lo habré rebotado contra algo pero es un flash pelado se van a dar cuenta del reflejo acá que es muy chico vieron la fuente de luces chica tampoco está bueno los reflejos que se ven en el o sea yo lo había puesto en otro lugar el softbox y habría tenido más lugar pero bueno en este nada lo que quiero mostrar es esto de los colores acá se ven el humo es humo real yo no le pongo humo el plato estaba caliente pero es blanco sobre blanco y tiene ven que que cuesta ver que tiene camarones vieron esas cosas que pasa con los colores cuando todo nos ayuda que se puedan ver bien los ingredientes ese es el mismo lugar que es blanco que habían visto en este lugar que yo quiero mucho que tiene nada el mantel blanco y lo que ustedes ven de color que ven de mucho color que de iluminación lateral es sol vieron que estaba lejos de una ventana pero estaba en un montanal y pasó tiempo pasó tiempo y entró el sol y cómo te puede matar una foto el sol ¿verdad? o sea sol horrible sol para mí la felicidad es ponerle dejarlo todo y que me quede sin nada así que nada trato de ponerle todo a lo que no le pongo es porque no lo tengo o porque no me doy cuenta nada este es un lugar que me hizo hacer fotos al aire libre que después cuando volví es la foto esa que después saqué en un fondo bueno el dueño en la segunda sesión entendió mi estilo de laburo de ello vieron que a veces se repite cuando uno hace un buen laburo se repiten los clientes en este fue afuera con moscas con calor por atrás ven algo de colores que es un pedazo que le saqué de unas pelotitas a una planta que había por ahí nada lo que se puede o sea y esta es mi primera foto bueno con esto voy a terminar esta es mi primera foto el día que fui a sacar esa foto el día anterior practiqué dos o tres fotos en mi casa nunca había usado un flash fuera de la cámara nunca había usado un radio nunca había armado un softbox acá fue un lugar que fue una como se llama un a ver como lo digo un barrio muy pero muy humilde muy muy humilde pero muy es el garage de la casa puse esta tela arriba de un freezer nada fue el primer el primer laburo que hice la gente como vio que había un fotógrafo sacando fotos con un flash se agolpó el el barrio nada en un lugar donde hay una casita arriba de la otra vieron esos lugares así y hasta veo gente que venía a venderle pan a la gente que estaba mirando las fotos yo era la primera que sacaba fotos volví a mi casa con estas fotos y dije wow soy un capo qué sé yo mirad las fotos que hago qué sé yo nada lo que puede estar bueno de las fotos es lo que hizo la persona que armó el plato y nada más o sea pero bueno en el momento uno cree que hace lo mejor por eso yo creo que quiero ver mis fotos actuales que dentro de unos años diga qué horror bueno nada se hace lo que se puede bueno nada a ver si hay una foto más a ver para pasar rapidito estas son las últimas fotos fondo blanco plato blanco el plato ayuda a que se vean las salsas y Gracias. Gracias.